Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Grupo del sombrero de paja, Krypton Gold se convierte en Dios capítulo 1 Krypton Gold System el cielo está brillante y el sol está brillando. Este es un océano sin fin. Una voz algo ronca seguía sonando. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué mala suerte! El Elixir Apsh, 4869 final optimizado, es realmente una herramienta muy poderosa, puede mantener al usuario siempre joven, si tan solo esos dragones celestiales supieran que existe tal droga en el mundo, van a estar locos por eso, pero lo que necesito ahora es ganar poder de combate lo antes posible. Solo dame algo de comida o agua. Mochen grunó. Su voz se desplazó por la vasta extensión del mar. Lo único que le respondió fue el sonido del zumbido que resonaron las olas del mar. Mochen sostuvo un trozo de madera flotante y dejó que las corrientes oceánicas lo llevaran. Tenía una cápsula en la mano. Esta es una medicina mágica que representa la vida eterna. Un tesoro que puede hacer que todos los grandes hombres del mundo gasten su riqueza y luchen por ella. Pero para el actual Mochen, no sirve de nada. Mochen es un viajero. Era un adicto al trabajo en su mundo original. Confiando en la diligencia y el trabajo duro, finalmente logró la libertad financiera antes de los 30 años. Renuncié a mi trabajo para jubilarme temprano. El día que renunció resultó ser el final del primer número del famoso cómic One Piece. Para este cómic, Mochen siempre ha estado buscando una oportunidad para completarlo. No había leído el cómic en su totalidad. Solo leí parte del comienzo del manga cuando era niño. Después de seguir las noticias relevantes en internet, de vez en cuando veo alguna información relevante. Así que conoce algunos fragmentos de la trama. El manga ha terminado, y ahora hay mucho tiempo libre. Mochen decidió completar One Piece. Así que abrí un sitio de vídeos. Planeo disfrutarlo lentamente desde el primer episodio de la versión animada. Para compensar los arrepentimientos de mi infancia. Como resultado, cuando el primer episodio de la animación estaba a punto de reproducirse. Hubo un repentino estallido de luz de su computadora. Entonces, Mochen se encontró cayendo en un mar de Wangyang. Afortunadamente, Mochen aprendió a nadar. Hay otro trozo de madera flotante cerca, para no ahogarse. Al principio, Mochen no sabía lo que estaba pasando. Pero pronto, vio todo tipo de criaturas gigantes de aspecto extraño en el océano. Era una bestia marina grotesca que nunca podría haber aparecido en su mundo original. Reyes del mar. La criatura Mochen lo entiende y lo ha superado solo. Ven al mundo de One Piece. Después de eso, Mochen estuvo a la deriva en el mar durante un día y una noche. Pasó varias llamadas cercanas junto a varios Sea Kings. Cheat finalmente se despertó. Una voz mecánica sin emociones resonó en la mente de Mochen. El sistema de lotería Super Kripton Gold ha comenzado a unirse. El panel del sistema se está abriendo. Mientras el anfitrión siga ganando dinero, puedes tener posibilidades ilimitadas. Mochen, que ya estaba cubierto de moretones, lloró de alegría. Pero luego reaccionó. ¿Sistema de lotería de oro Kripton? Solo por el nombre, puedes saber qué tipo de orina es este sistema. Pero ahora está sin dinero. Incluso la ropa estaba hecha jirones. ¿Cómo Kripton Gold? El sistema de Super Kripton Gold se unió con éxito. Se han abierto los tres principales premios de oro de Kripton. Felicitaciones al anfitrión por obtener un paquete de recién llegado. ¿Quieres abrir? Mochen pudo ver un panel en su mente. Una bolsa de regalo reluciente apareció en el centro del panel. Abierto. Felicitaciones al anfitrión por tener una oportunidad especial de sorteo de Golden Priest. El anfitrión puede sortear el fondo de premios dorado gratis esta vez. Y esta lotería definitivamente obtendrá una recompensa de calidad de oro. Los sorteos de lotería posteriores solo se pueden llevar a cabo después de acumular baile y mediante recarga. Tenga en cuenta que el sistema de lotería Kripton Gold solo acepta oro, gemas, perlas y otros tesoros preciosos para recargar. Los billetes no se pueden utilizar para recargar. Algunas obras de arte, antigüedades y otros artículos no se pueden usar para recargar. El mensaje del sistema termina aquí, y deseo que el anfitrión se convierta en un dios lo antes posible. Después de abrir el paquete de regalo para recién llegados, se muestra completamente la pantalla del panel del sistema Kripton Gold. En el extremo izquierdo hay 50 cuadrículas dispuestas juntas, que es el inventario. Luego, de izquierda a derecha, los tres platos giratorios se organizan uno tras otro. El fondo común del premio de bronce de Blu-ray. El piscina del premio de plata de luz plateada. El piscina del premio dorado de luz dorada. Cada plato giratorio se divide uniformemente en 10 áreas. Cada área tiene un texto de patrón. Estos textos gráficos están en constante cambio. A medida que cambia el texto del patrón, el color de fondo del área también cambia entre gris, azul, plateado y dorado. Este es el premio y presentación del área correspondiente, y el cambio de color representa la calidad del premio. Además, hay instrucciones al lado de cada pozo de premios. El fondo de premios de bronce cuesta 10 000 bailes por un solo sorteo y 100 000 bailes por 10 sorteos consecutivos. En este pozo de premios, se puede abrir una variedad de artículos relativamente comunes. Semillas de patata dulce. Creación celestial. Prototipo de motor de combustión interna. A veces, algunos elementos de utilería pueden tener una pequeña cantidad de poder misterioso. Cuchillo estatal sellado roto. Haz pergaminos ninja fallidos. Un bocado de la fruta de la sonrisa. También es posible sacar billetes de bailes que van desde 10 a 100 000 bailes. El fondo de premios de plata cuesta 200 000 bailes por un solo sorteo y 1,8 millones de bailes por 10 sorteos consecutivos. Los accesorios que se pueden obtener aquí son muy poderosos. El hacha de batalla loca del mundo de Dota. Del mundo de ocaje ninja, el bloody limit sharingan, ojos no abiertos. Fight events del mundo de Dragon Ball. Además de una variedad de elementos de utilería muy poderosos. También hay varias opciones de mejora que se pueden dibujar. Puede fortalecer la fuerza muscular, la inteligencia, el poder mental, la capacidad de respuesta neuronal, la capacidad de observación, el sexto sentido, etc. Incluso es posible inculcar varios tipos de conocimientos extraídos directamente en el cerebro. Y el fondo de premios de oro final, un solo sorteo necesita consumir 10 millones de bailes. Capítulo 2 Elixir Aps 4869 El texto del patrón en las 10 áreas cambia constantemente. No te molestes en leer la descripción. Solo ver estos nombres dejó a Mochen sin aliento y emocionado. Fruta de choque de la fruta del diablo, eliminación de la debilidad de la fruta. Estúpida estrella platino. Estilo de madera de límite de continuidad de sangre. Cruz de la resurrección. Teigo encantado por el diablo. Incluso hay accesorios causales como The Adnote y Ifre Foam Bot. Mochen no dudó cuando vio estos nombres. La oportunidad de sacar del paquete de regalo para recién llegado se agotó por primera vez. Silbido. Los colores de las 10 áreas del plato giratorio Golden Principle originalmente cambiaron entre oro y plata. Pero en este momento, todo se volvió dorado. En el centro de la plataforma giratoria, un puntero gira continuamente. Terminé quedándome en una de las áreas. Oro brillante. Aparece una carta en el inventario. Mochen centró su atención en esto. La tarjeta se materializó rápidamente, se convirtió en una cápsula y cayó en la palma de Mochen. Al mismo tiempo, la información relevante se imprimió rápidamente en mi mente. Obtenga recompensa de calidad de oro, consumibles. Elixir Apsch, 4869, finalmente optimizado. Drogas misteriosas del mundo del detective Conan. Al principio, se usaba como un veneno que causaba la muerte, y no se podían detectar residuos de drogas en el cuerpo del difunto. Hay una posibilidad muy pequeña de que el cuerpo del usuario degenere a un estado joven. El estado infantil conserva la memoria y la inteligencia de la edad adulta. Después de la optimización final, se ha convertido en un elixir que puede cambiar la constitución del usuario y mantener la juventud para siempre. No importa la edad, el físico o la condición física que esté tomando el usuario. Después de tomarlo, estará temporalmente en coma y su cuerpo degenerará a un estado juvenil de 8 años. Al mismo tiempo, eliminará todos los estados negativos del cuerpo como la obesidad, el hambre, el trauma, la enfermedad, la discapacidad, etc. Después de esto, el cuerpo comenzará a crecer nuevamente a partir de los 8 años. En el proceso de crecimiento, incluso si no haces ejercicio ni estudias deliberadamente, tu condición física y tu capacidad de pensamiento seguirán mejorando. Después de crecer hasta los 28 años, ya no envejecerá, y el cuerpo siempre estará en su mejor momento. Vida eterna. Mochen solo se sintió ahogado. Un poco vergonzoso, Apsh, 4869 no está mal. Después de todo, Alwise Joke solo es un efecto poderoso que puede volver loca a mucha gente. Pero el problema es que ahora no me conviene. En este mar peligroso. La mejor opción es mejorar tu poder de combate lo antes posible. Sistema, ¿puedes cambiar otros accesorios? Hola. Devuelve este artículo y déjame sacar otro premio. Después de rugir y desahogarse, Mochen comenzó a intentar comunicarse con el sistema. Sin embargo, este sistema obviamente no tiene una configuración como la personalidad propia. No importa lo que intentó Mochen, no pudo obtener ninguna respuesta del sistema. No es tan malo, Apsh, 4869 al menos puede mantenerme con vida, el mundo de One Piece tiene muchas islas mágicas. No hay escasez de materiales preciosos e incluso tesoros en estas islas. El primer objetivo ahora es mantenerme con vida. Mochen se quitó el abrigo andrajoso y lo rasgó en tiras de tela. Hátese firmemente a la madera flotante. Evite atrapar madera flotante después de tomar Apsh, 4869. Si esperas un rato, aunque estés en coma, no te hundirás en el mar. Luego se decidió y se tragó la cápsula que tenía en la mano. Mochen tenía hambre y sed después de un día y una noche de vagar. Junto con el impacto de las olas provocadas por los Sea Kings encontrados anteriormente. El cuerpo ha sido herido en muchos lugares. Tanto mental como físico han llegado a su límite. Tomar Apsh, 4869 puede, al menos temporalmente, liberarme a dos efectos negativos. Estados. Una cálida corriente subió desde su vientre. No hay sensación de ardor y derretimiento corporal en el original. Mochen solo sintió su cuerpo cálido y muy cómodo. Una ola de cansancio golpeó, Mochen se durmió lentamente. Mochen no se dio cuenta. No muy lejos, un pequeño velero pasó flotando. Hay una chica con el pelo corto y naranja en el velero. Unos días más tarde. Cielos despejados. Las olas están picadas. Varias gaviotas revolotearon en el cielo. Un pequeño velero se mueve rápido bajo la acción combinada de la corriente y el viento. Entonces, ¿perdiste la memoria? Solo mi nombre y algunos recuerdos fragmentarios. ¿No conoces tus propios antecedentes? En el pequeño velero, Nami preguntó impotente. Mochen se sentó en la cubierta del bote y asintió muy obedientemente. De ninguna manera, soy un super nerd. Ahora solo puedo fingir que tengo amnesia. En este momento, vestía una camiseta de mujer y sus tiernas mejillas estaban llenas de inocencia. Nami no pudo evitar suspirar. Hace dos días, recogió al niño frente a ella en el mar. En ese momento, el niño estaba en coma y solo tenía tiras de tela rotas en su cuerpo. La cuidó durante dos días y dos noches sin descanso. Hoy el niño finalmente se despertó. Simplemente no esperaba que el niño tuviera amnesia. Nami suspiró, pensando en su propia experiencia, y dijo con tristeza. No importa y puede ser bueno para ti perder la memoria, en opinión de Nami. Este niño llamado Mochen debe haberse encontrado con un pirata. En el peor de los casos, su familia es asesinada frente a él. Los niños de ocho años no pueden soportar este tipo de dolor, por lo que tienen amnesia selectiva. Este niño, ha experimentado ese tipo de cosas también. Sacudió la cabeza, ocultando el desagradable recuerdo en su mente. Nami pensó por un momento, sonrió y dijo. Pequeño Mochen, escucha, te salvé y fui tu salvador. Originalmente, iba a pedirles a tus padres una suma de dinero para compensar. Pero como has perdido la memoria, no hay nada que puedas hacer. Después de eso, encontraré un pueblo para aterrizar. Puedes dejarme valerme por ti mismo. Tú también puedes seguirme. Pero en este caso, debes ayudarme con el trabajo. ¿Cómo eliges? Capítulo 3 Cien millones de baile y ha pasado un mes. Un enorme barco de pasajeros de lujo navegando en el mar. Hay un espacioso salón de banquetes dentro del barco de pasajeros. La música relajante y hermosa resuena en la sala. Damas y caballeros en vestidos formales son dignos. Los camareros seguían yendo y viniendo, ofreciendo deliciosa comida y vino, tambaleándose. Dos figuras, una grande y otra pequeña, entraron al salón, atrayendo la atención de muchas personas. Estas son dos chicas muy hermosas. Ambos tienen el pelo corto y se ven juguetones y capaces. La mayor vestía una falda larga y tenía un rostro pacífico. Da una sensación muy elegante y noble. A su lado estaba una niña pequeña. La pequeña también lució un vestido. La cara blanca es muy linda, pero la expresión es un poco incómoda. Hermana Nami, Little Gail tiene una voz infantil, que es muy agradable al oído. ¿Por qué quieres que use ropa de mujer? Nami se rió y dijo. ¿No es esto una buena opción para ti? Mira, esos niños se sienten atraídos por ti. No olvides las lecciones que te enseñé. Aprende a fingir. Está bien, no lo expongas. Según el plan original. Durante este tiempo, Nami ha estado cuidando a Mochen. Al mismo tiempo, continuó entregándole sus habilidades de supervivencia. Ayer la goleta de Nami aterrizó en un puerto del reino de Goa. Originalmente, Nami solo quería obtener algunos suministros aquí. Sin embargo, un barco de pasajeros de lujo estaba a punto de partir. Nami cambió de opinión temporalmente. Se infiltró en el barco de pasajeros de lujo con Mochen. Este barco de pasajeros de lujo a menudo lleva alguna carga especial. El llamado plan original es pretender ser de la alta sociedad y comunicarse con otros pasajeros. Determinar si hay alguna carga especial a bordo. Incluso sin carga especial. La mayoría de los pasajeros a bordo eran celebridades y empresarios adinerados. Debe llevar mucho dinero. Para Nami, la pequeña gatita ladrona, seguramente será un viaje de ganancias constantes. Pronto, Nami fue abordada por un hombre. Y ella era muy hábil y seria al hablar con él. En cuanto a Mochen, varios niños también lo arrastraron a un pequeño grupo. Tanto los niños como las niñas son muy cálidos y educados con Mochen. Debo decir que la apariencia actual de Mochen es el nivel máximo absoluto. Tome Aksh, 4869 para eliminar todas las condiciones negativas del cuerpo. Esto parece haber provocado también una mejora en la apariencia y el temperamento. En el bazar del puerto, Nami obligó a Mochen a usar ropa de mujer. Me sorprendí cuando me miré en el espejo. El abuelo es tan lindo. Una apariencia de alta calidad puede hacer que las personas que te rodean muestren más amabilidad. También es más fácil ganarse la confianza. ¿Qué? ¿Dijiste que el barco transportaba tesoros? Después de conversar con algunos niños por un rato, todos los niños entregaron la fundación. Mochen estaba un poco sorprendido. No esperaba ser adivinado por la hermana de Nami. Un niño pequeño de unos 7 u 8 años con un vestido sostenía la cabeza en alto. Sintió que la hermosa y encantadora niña frente a él lo estaba admirando. Bajó la voz y dijo con cautela. Señorita, esto es un secreto. Nadie más en este barco lo sabe. Mi padre es el capitán, lo acabo de escuchar. Nunca le digas a nadie. Los ojos de Mochen se iluminaron y preguntaron. Entonces, ¿puedes llevarme a ver ese tesoro? El niño estaba un poco confundido. Al ver esto, Mochen dijo. HMPH, debes estar mintiéndome, no hay tesoros en absoluto. Para este tipo de niño, el método agresivo funciona mejor. Al escuchar esto, el niño obviamente estaba ansioso y dijo. Es verdad. Lo escuché con mis propios oídos. El nombre del tesoro es Fruta Resbaladiza. Justo ahí abajo, en la cabina más profunda. Fruta Resbaladiza. Mochen se sorprendió. Este es obviamente el nombre de la Fruta del Diablo. Devil Fruit es un complemento especial para One Piece World. El comedor estará asqueado por el mar y perderá la capacidad de nadar para siempre después de entrar al agua. Pero puede obtener una variedad de poderosas habilidades especiales. El precio más barato de una Fruta del Diablo es de 100 millones de Bailay. Esto todavía está en malos tiempos. Anúncialo y llévalo a subasta. Vender cientos de millones de Bailays es algo casual. Para demostrar que no estaba alardeando, el niño llevó a Mochen a la cabaña de abajo. Como hijo del capitán, el niño conocía muchos pequeños pasajes secretos. Difícil de pasar para adultos. Pero más que suficiente para dos niños. Se llegó rápidamente a la cabina inferior. Escondido en un rincón, el niño señaló una vitrina en la distancia. Mira. Eso es. Estaba en una vitrina de vidrio sellada. También había dos guardias de seguridad con trajes negros alrededor. En el escaparate se encuentra una fruta un tanto peculiar. La forma es muy similar a una manzana, pero la superficie está cubierta con patrones en forma de espiral. Obviamente, esto es fruta resbaladiza. En el momento de ver Slippery Fruit, la mente de Mochen sonó como una voz mecánica sin emociones. Se ha detectado un tesoro especial, se está identificando el precio, después de completar la evaluación, puede obtener 100 millones de baileys al recargar. La recarga se puede hacer contactando al tesoro. Este es el pitido del sistema. Mochen sintió una explosión de éxtasis. La fruta del diablo también se puede usar para recargar. 100 millones de baileys son suficientes para un Golden Tender House. Ahora la pregunta es cómo conseguir esta fruta del diablo. Auge. 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 Algunos golpes fuertes. Hubo un sonido de explosiones por todas partes. Al mismo tiempo, el barco de pasajeros se balanceó. Hubo varios sonidos caóticos desde la cubierta superior. Oh, no. Hay un barco pirata. Huir. Son los piratas de Alvida. Capítulo 4 Oro 10 Sorteos consecutivos. Vaya, son los piratas de Alvida. Huyamos. El pequeño entró en pánico. Los piratas de Alvida son pequeños. Pero EAS Blue ya es un grupo pirata bastante notorio. Muchos niños también conocen la notoriedad de este grupo pirata. Entonces el niño pequeño sintió que lo empujaban levemente. Así que se tambaleó y dio unos pasos hacia adelante. Salió de la esquina. OMS. ¿Eh? ¿Joven maestro? ¿Por qué estás aquí? Los dos guardias de seguridad también estaban un poco nerviosos. No sé si debo apegarme a mi puesto o salir corriendo. Pero cuando vio al niño, un guardia de seguridad puso los ojos en blanco. Se volvió hacia su colega que estaba a su lado y le dijo. Quédate aquí. Primero llevaré al joven maestro a un lugar seguro. Después de todo, sin esperar a que su colega reaccionara, un caminante enérgico recogió al niño y salió corriendo. El otro guardia de seguridad se quedó atónito por un momento y, sin dudarlo, lo persiguió. Espérame, eres demasiado peligroso solo, vamos juntos. Pronto, la cabaña quedó en silencio. Mochen salió de la esquina y respiró aliviado. El plan funciona. Pero la situación actual es muy peligrosa. Después de algunos cañonazos, el barco de pasajeros había dejado de avanzar. Al parecer, el mástil que colgaba la lona se había roto. Si no actúas rápido, los piratas te atraparán. Mochen entró en acción rápidamente. Traje una cajita de madera con patas y me paré frente a la vitrina. La vitrina no estaba cerrada y se abría directamente. Esta fruta del diablo parece ser para exhibición. Después de todo, a los ricos y famosos no les falta dinero. Pero necesitan todo tipo de tesoros raros para mostrar su nobleza. Pero no esperaba que este barco de pasajeros se encontrara con piratas. Mochen recogió fruta resbaladiza. Al mismo tiempo, el sonido del sistema en mi mente suena. Tesoro especial detectado, la recarga puede obtener 100 millones de baile. ¿Quieres recargar? Recargar. Mochen eligió recargar sin dudarlo. La fruta resbaladiza se convirtió en una nube de gas y desapareció. En la esquina inferior derecha del panel de la mente de Mochen, hay un saldo adicional de 100 millones de baile. A la larga, roba la fruta resbaladiza para subastarla. La ganancia se maximiza intercambiando el baile obtenido de la subasta por oro y luego recargándolo. Pero ahora la situación es urgente. Es posible que no pueda robar con éxito la fruta de un grupo de piratas. No sé cuánto se ha perdido baile. Espero que esta vez la Golden Ten Company sea más fuerte. 10 empresas definitivamente darán una recompensa de oro. Por favor, dame una habilidad poderosa. Elige el fondo de premios dorado. 10 sorteos con 90 millones de bailes. En mi mente, el plato giratorio dorado comenzó a girar. Los colores de las 10 áreas anteriores cambian constantemente entre dorado y plateado. Mochen contuvo la respiración, tanto aprensivo como anticipado. Roto. El tocadiscos se detiene. 1 de oro y 9 de plata. Inmediatamente, aparecieron 10 tarjetas en la columna de elementos en el extremo izquierdo. Al mismo tiempo, un aviso sonó en la mente de Mochen. Obtenga una recompensa de calidad plateada, fortalezca. 1 punto de fortalecimiento de habilidades. Obtenga recompensa de calidad plateada, fortalezca. 1 punto de mejora de encanto. Obtenga una recompensa de calidad plateada, consumibles. 5 botellas de un cuento curativo. Obtenga la recompensa de calidad plateada, talento. Las habilidades de resistencia del público fletado. Obtenga una recompensa de calidad plateada, artículo. 4 millones de billetes by ley. Obtenga recompensa de calidad plateada, recompensa especial. 1 punto de tienda. Proyección histórica sin cruz oscura, optimizada para este mundo. Consigue la recompensa de calidad plateada, el libro de trucos. Manual de entrenamiento de habilidades nóticas optimizado para este mundo. Obtenga una recompensa de calidad plateada, accesorios. 1 muñeca de rucheroz dominación sin voluntad propia. Obtenga una recompensa de calidad dorada, talento. La técnica de títer es perfecta de Sasori. 10 pistas representan las 10 ganancias de estos 10 sorteos consecutivos. La boca de Mochen se curvó en una sonrisa. La cosecha esta vez no se puede decir que sea buena, pero tampoco se puede decir que sea mala. Al menos el talento de marioneta perfecto sigue siendo una recompensa de oro de muy alta calidad. Talento de marionetas, se ha optimizado perfectamente, Puedes usar puntos de mejora de habilidades para mejorar y fortalecer de las habilidades del personaje Sasori en ocaje ninja. Puede usar varios materiales e incluso personas vivas para hacer títeres. Los usuarios pueden controlar los títeres a través de la línea chakra para luchar. Después de la optimización, incluso si no hay marionetas, el usuario tendrá una poderosa habilidad de lucha cuando controle la línea chakra. Ha estado mucho más tranquilo en la cubierta. Esto no significa que los piratas se retiren. Más bien, los piratas ya habían abordado el barco y habían reunido a los pasajeros. Algunos piratas comenzaron a saquear la carga y los tesoros de los barcos de pasajeros. Se estima que los piratas pronto lo encontrarán aquí. Es hora de darse prisa. Silbido. La tarjeta arte de marionetas perfectas de Sasori en el inventario desaparece. Y esos conocimientos, memoria y experiencia relacionados entraron directamente en el cerebro de Mochen. Mochen cerró los ojos, sintiendo y digiriendo el nuevo contenido en su mente. Oye. Niño. ¿Qué haces aquí? Un hombre negro y delgado que claramente era un subalterno pirata entró en la cabina. Al ver a la niña en la cabaña que parecía tener solo 8 o 9 años, los secuaces piratas miraron con desdén. En su opinión, esta niña pequeña fue un deslice en la red entre los pasajeros. Y estaba tan asustado que no se atrevía a abrir los ojos. Pequeño diablo, sácame de aquí. Sube. Ven y quédate encubierta por mí. Los secuaces piratas dieron un paso adelante y querían agarrar a la niña frente a él. Auge. Los secuaces piratas están volando. Directamente destrozado a través del techo del piso superior. Fue expulsado por una chica rubia que apareció de repente. Capítulo 5 El encuentro 1 Con el niño del sombrero de paja, libro nuevo para coleccionar flores. La chica rubia se paró sobre su pie izquierdo. La esbelta pierna derecha estaba boca abajo y la rodilla tocaba el hombro. Fue esta patata la que pateó al ciervo pirata. La chica rubia retrajo su pierna derecha y la articulación hizo un sonido de crujido. Muñeco del Erscher de la Dominación, sin obstinación. De Onkai 3, uno de los componentes del Erscher of Domination. La muñeca de madera parece una niña de 15 o 16 años, con cabello rubio corto, un par de accesorios para el cabello de cuerno dorado en la cabeza, los ojos están cubiertos por un par de vendas negras para los ojos y se imprime un nudo triangular guillerte en la frente. Excepto por algunas posiciones conjuntas, otras partes son las mismas que las personas reales, extremadamente realistas. Consigue 10 cartas de dominación de Erscher Dolly, que se pueden combinar con cartas para convocar a la multitud de estado debilitado. Recoge 100 tarjetas de muñecas Erscher para activar teatro de la dominación y obtener algunas habilidades de el Erscher de la dominación. Veo y si dejas la carta en el inventario. Recoge varias cartas para obtener elementos de poder más poderosos. Es una pena, pero ahora necesito esta muñeca para mejorar mi efectividad en el combate. Derrable no es un títere de batalla. La fuerza en el trabajo original son las características de no tener miedo a la muerte y el número que se puede aumentar continuamente. La efectividad de combate de un solo individuo no es fuerte. Pero existe la existencia del talento del titiritero. Se puede combinar perfectamente con la multitud de chusma. Al mismo tiempo, más otra recompensa de plata. Talento. Las habilidades restaurativas del público charter. De la película Kung Fu capacidad de fletamento de personajes. Puede absorber o transferir un cierto grado de impacto, y también puede liberar el poder de estos impactos para causar daños. Nota. Es necesario ejercitar la habilidad de controlar el cuerpo para ejercer el verdadero poder de este talento. El actual Mochen acaba de recibir esta recompensa de plata. Aunque ya tiene experiencia en su mente, su calidad física es insuficiente. Pero, ¿quién dijo que la lucha tiene que ser en persona? Mochen tiene diez dedos en ambas manos y emergen diez líneas delgadas que son invisibles a simple vista. Estas delgadas líneas conectaban las diversas articulaciones de la chica rubia. A continuación, la chica rubia hizo varios movimientos precisos de artes marciales. Es como un poderoso guerrero que ha practicado durante décadas. ¿Oh? ¿Qué está pasando? En un almacén en el último piso, un niño con un sombrero de paja estaba lleno de signos de interrogación. El niño del sombrero de paja tiene una pequeña cicatriz en la cara izquierda, viste un pequeño chaleco rojo y jeans azules de media pierna. Lleva sandalias de espiga en los pies. Originalmente, sostenía una caja entera de manzanas y me las comía. Levantó la vista confundido. En el techo, la parte superior del cuerpo de un pirata estaba incrustada en una tabla de malera. Solo las dos piernas quedaron balanceándose ligeramente. Luego volvió a bajar la cabeza, mirando el gran agujero que se había hecho en el suelo, con una mirada de entusiasmo en su rostro. Al lado del chico del sombrero de paja había un chico pelirrojo y un poco gordito. El chico de cabello rosado miró fijamente al techo con expresión aburrida. Después de un rato, tragó saliva y dijo tímidamente. Lu, Luffy, ese es un miembro de los piratas, parece haber sido golpeado por algo. El chico del sombrero de paja llamado Luffy levantó la comisura de su boca y se rió. Su risa es alegre, llena de contagio, sin impurezas, como si se bañara en un sol para disipar la bruma y calentar el corazón de las personas. ¡Ah, ah, ah, ah! Ring novelas ligeras tu canal de novelas interesante. Vamos a bajar y ver. El chico de cabello rosa aún no ha reaccionado. Luffy lo agarró directamente, tomó la caja de manzanas sin terminar y saltó juntos al gran agujero en el piso. ¡Ah! Me voy a morir, me voy a morir. El chico de cabello rosado se echó a llorar y gritó en estado de shock. Sintiendo la ingravidez de la caída libre, realmente sintió que iba a caer y morir. Pero justo antes de aterrizar, una de las manos de Luffy se estiró repentinamente. Esta mano agarró una viga y el brazo se estiró como una banda elástica, aliviando completamente el impacto. Los dos aterrizaron sin problemas. El chico de cabello rosado sintió el suelo sólido, sus pies se suavizaron y se derrumbó en el suelo. Genial, ¿qué es esto? Luffy retrajo sus brazos extendidos con un chasquido y vio a la marioneta rubia en la cabaña por primera vez. Sus ojos se convirtieron en estrellas, mirando a la marioneta rubia frente a él con gran emoción. El chico de cabello rosa también volvió a sus sentidos, y cuando vio a la muñeca delgada, su rostro se sonrojó. ¡Qué hermosa persona! Los dos tienen diferentes prioridades. Luffy simplemente porque está lleno de buen drama. El pelirosa se sintió atraído por la belleza de la muñeca. Ambos miraron a la marioneta rubia y no notaron que Mochen no estaba muy lejos. Mochen estaba un poco sorprendido, el icónico sombrero de paja y los brazos que se pueden estirar a voluntad. No hay duda de que esta persona es Luffy. El protagonista de One Piece. Según la trama de los cómics, Nami debería encontrarse con Luffy en un pequeño ciudad. Mochen originalmente quería familiarizarse con el futuro One Piece allí. No esperaba encontrarme con Luffy aquí. Y el adolescente de cabello rosa junto a Luffy también es una figura notable. Se llama Kevi. Aunque ahora parece un matón bajito, gordo, cobarde y tímido. Pero en el futuro, después de unirse a Marine, su fuerza seguirá creciendo. La personalidad cobarde también cambia. En su Mituar, huyendo del campo de batalla por miedo. Como resultado, fue testigo de cómo Akainu mataba a los desertores con sus propios ojos, y sintió profundamente la crueldad de este almirante, y tenía miedo de volver al campo de batalla. La gente común definitivamente hará todo lo posible para mantenerse alejado de este almirante asesino. Puedes despertarte viendo y escuchando en la parte de atrás, y percibir los gritos de los muertos y heridos. Todavía de pie frente a Akainu, pensando que el propósito de Marine se ha logrado, y pidiéndole a él y al irracional Marine que detengan la persecución sin sentido y maten, y que no aumenten las bajas innecesarias. Incluso se atreven a regañar a Akainu y los que mataron al loco Marine son tontos. Después de decir estas palabras, sintió que incluso si lo mataban, no se arrepentiría. Sus puntos de vista fueron compartidos por Marine, que estaba sobrío en ese momento, y especialmente por el mariscal Sengoku. No tiene sentido sacrificar soldados de la marina para matar a unos cuantos piratas más en este momento. Después de todo, los piratas en este mundo pueden crecer más que los puerros. La parte antigua no se ha reducido y la parte nueva está ansiosa por completarla. Incluso si todos estos piratas mueren a un costo enorme, solo hará que el territorio de Barba Blanca pierda toda su protección, y permitirá que los piratas verdaderamente feroces que han sido reprimidos por Barba Blanca hagan el mal sin escrúpulos. Es mejor devolver estos restos de Barba Blanca y dejar que los piratas peleen internamente. Al menos puede hacer que los civiles allí sufran menos. Kirby, naturalmente, no tiene tal previsión, y simplemente quiere evitar que los dos bandos se maten entre sí. Pero luego lo ascendieron a Marine tan rápido como un cohete, y se convirtió en coronel Marine en unos años, no sé si fue por esta actuación. Capítulo 6 Socios, nuevo libro para coleccionar flores Atrapado en la memoria y el pensamiento, Mochen detuvo la acción de la marioneta. Oh. ¿Por qué no te mueves? Luffy era un poco raro, pero luego se dio cuenta de que había otro niño en la habitación. Pequeño, ¿este títere es tuyo? ¿Qué? ¿Marionetas? Kirubi se recuperó de su estupor y luego notó que había varias articulaciones en el cuerpo de la niña rubia. Y cuando me moví hace un momento, la posición conjunta continuó haciendo un sonido de cloqueo. Sueña, debo estar soñando, roto. Kirubi se golpeó a sí mismo. ¿Vuele, qué pasa? ¿No estás soñando? Nadie respondió a la pregunta de Kirby. Mochen tosió levemente y dijo. No me llamo Pequeño. Mi nombre es Mochen, y mi hermana y yo nos separamos en el barco. Vine aquí sin saberlo. Leí un libro aquí, y de repente tengo una habilidad especial. Mochen dijo solemnemente. Esta es una redacción previamente planificada. En cuanto a qué libro era, naturalmente era el manual para el cultivo de la atención plena. Originalmente estaba destinado a ser usado para explicarle a Nami, pero no esperaba que se usara primero para tratar con Luffy. ¿No comiste fruta del diablo? Luffy estaba un poco desconcertado, pero no le dio mucha importancia. En cambio, continuó mostrando una sonrisa extremadamente brillante y dijo. ¡Qué asombrosa habilidad! Hola, soy Luffy. Monkey de Luffy. Es el hombre que quiere convertirse en el rey de los piratas. Buscando pareja para ir al mar. Pequeña, ¿te gustaría ser mi pareja? Luffy envía una invitación. La voz positiva de Luffy es contagiosa. Conviértete en el socio de este futuro One Piece. Puedes experimentar una magnífica aventura en persona y finalmente encontrar el tesoro legendario One Piece. Mochen sintió que su sangre estaba hirviendo. En realidad, hay muchas profesiones en el mundo de One Piece. Pero pirata y marine son las dos identidades más extendidas además de gente común. Sin embargo, los piratas del mundo de One Piece no son todos piratas en el sentido tradicional. Marine tampoco es exactamente un maestro de la justicia. Haz una analogía. Todo el mundo de One Piece puede considerarse como un Uli Hian Wu. Marino es un poco como perro águila de la corte. Los piratas son similares a los guerreros Hian Wu. Hay héroes que sirven al país y al pueblo en los perros águila de la corte imperial, y también hay escoria que pesca para la gente común. Los guerreros Hian Wu incluyen ladrones que roban sus casas, así como guerreros caballerosos y caballerosos. Ningún lado es blanco y negro. Mochen también ha considerado unirse a Marine. Marine tiene una escuela dedicada que nutre a todo tipo de niños superdotados desde una edad temprana. Pero Marine está sujeta de varias normas y reglamentos. En particular, Marine es, en cierto sentido, el perro de Celestial Dragons. Los dragones celestiales, como la clase noble Atemundo, tienen un estatus supremo. Incluso si son incompetentes, disfrutan de varios privilegios. Cuando hay algún conflicto entre civiles comunes y dragones celestiales. Cualquier villanía espeluznante que hagan los dragones celestiales. Todos los marines de justicia tienen que mantener incondicionalmente a los dragones celestiales. Pensando en esos dragones celestiales con un coeficiente intelectual y una apariencia extremadamente desagradables. Mochen sintió náuseas por un tiempo. Especialmente como alguien que creció bajo la bandera roja. No estaba seguro de estar controlando sus puños mientras los dragones celestiales estaban haciendo el mal. Mochen anhela ser un pirata sin restricciones. Aventúrate por este bizarro pero lleno de sorpresas. Intenta cambiar el mundo con tu propio poder. Ahora que recibe la invitación de Luffy, Mochen naturalmente quiere aceptar directamente. De acuerdo. Solo quería emprender una aventura alrededor del mundo. Para cambiar el mundo. Estoy bien personalmente. Pero le preguntaré a mi hermana primero. Solo si ella está de acuerdo, puedo ir al mar contigo. Mochen había leído el comienzo del manga y sabía que Nami odiaba mucho a los piratas al principio. No quería molestar a Nami. Luffy rió y bailó, diciendo. Excelente. Encontré a mi primer compañero. Tu hermana también debe ser un tipo interesante. Quiero invitarla también. Déjala ser mi segunda compañera. Kirby por un lado estaba un poco estupefacto. De nuevo empezó a sospechar que estaba soñando. O tal vez el mundo está tan loco. Las personas como yo somos diferentes. Un hombre de su edad gritó que quería convertirse en One Piece. Otra niña pequeña que aparenta siete u ocho años y no significa nada para eso. Y aceptó la invitación de unirse con una expresión tranquila. Esta chica no cree que está jugando a las casitas, ¿verdad? Kirby no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Pero qué pasó con esta muñeca? ¿Es realmente el poder que obtienes al leer un libro? De repente, hubo un sonido amortiguado de don desde la cabina superior. Inmediatamente, se escuchó un grito de dolor de una niña. La cara de Mochen cambió. Es la voz de la hermana de Nami. Grisita sonó de nuevo. La marioneta rubia se movió de nuevo. Si no fuera por esta muñeca, sería demasiado linda. Kirby podría tener que gritar fantasma y desmayarse. Mochen controló la marioneta rubia para abrazarse a sí mismo. Unos saltos de luz, en el gran agujero en el techo. Eso, vamos a subir también. Kirby quería tomar las escaleras al costado. Jaja, es una pérdida de tiempo ir allí. Luffy estiró los brazos y agarró a Kirby. Entonces sus pies se encogieron y saltaron, y él también saltó. Almacén superior. Auge. Hubo un rugido, y una maza cubierta con púas abrió directamente un gran agujero en el piso. Una áspera voz femenina con voz de Draco sonó. Tu pequeño ladrón no parece capaz de lastimar a mis subordinados. Vamos, ¿dónde está tu compañero? Capítulo 7 La furiosa albida. Nami agarró su hombro izquierdo, un poco de sangre se filtraba de la punta de sus dedos. Hace unos minutos, los piratas de albida entraron en contacto con el barco de pasajeros perdido. El barco ahora ha sido ocupado. En este momento Nami se ha cambiado de ropa. Parece un aprendiz de pirata. Originalmente iba a colarse en un barco pirata para robar un tesoro. Pero de repente descubrió que Mochen no se podía encontrar entre los pasajeros reunidos. Así que abandonó el plan de robo y se volvió para encontrar a Mochen. Cuando escuché un ruido fuerte hace un momento, Nami llegó a la primera. Como resultado, solo vi un pirata incrustado en el techo. Mientras estaba aturdida, una maza la atacó por detrás. Aunque evitó el golpe fatal a tiempo, su hombro izquierdo todavía estaba amagullado. A esta cabaña también vino una mujer gorda y fea. Es la capitana de los piratas de albida. Palo de hierro adiós. Y más piratas se precipitan hacia esta cabaña. Ay, si estuviera solo, ahora ha robado el tesoro del barco ladrón y se ha escapado. ¿A dónde fue el niño Mochen? No hay ningún peligro. Nami estaba ansiosa y preocupada por la seguridad de Mochen. Pero con una cara tranquila y una sonrisa agradable en su rostro, dijo. Capitán albida, lo entendiste mal. Soy la nueva tripulación. Albida mostró venas azules en su frente y dijo asesinamente. ¿Entender mal? Entonces te pregunto, ¿Quién es la persona más hermosa en este mar? Nami se sorprendió por esta pregunta. ¿Cuaj? Como una ingeniosa gatita ladrona, Nami reaccionó rápidamente. En este momento, debe llamar directamente a Miss Albida. Pero y... Mirando a esta gorda pirata con Madara en su rostro. Nami realmente no podía decirlo de inmediato. ¿Cómo te atreves a mentirme? Gritó Albida. Agitando la maza en su mano y aplastándola contra Nami de nuevo. Ups. Este tipo de persona es el tipo con el que Nami es peor para tratar. Sin previo aviso, ataca directamente. Demasiado tarde para escapar. Nami sacó el palo de tres secciones escondido en el bolsillo de la manga de su muslo con un silbido, y al instante lo combinó en un palo largo, con la intención de recibir el golpe con fuerza. Auge. Sonó un hormigueo. Los ojos de Nami brillaron. El cuerpo regordete de Albida desapareció. Una marioneta rubia apareció ante sus ojos. Albida fue expulsada de la cabaña por esta muñeca hace un momento. Hermana Nami. La muñeca rubia se dio la vuelta. El títere rubio colocó a Mochen en sus brazos en el suelo. ¿A dónde fuiste, niño? No sabes lo preocupada que estoy. Nami abrazó a Mochen con fuerza de repente, con lágrimas en las comisuras de los ojos. La idea de que Mochen podría estar en peligro aterrorizó a Nami por un tiempo. Nunca ha estado tan preocupada por encontrarse con varios peligros a lo largo de los años. La seguridad de Mochen es lo más importante. Incluso hizo que Nami ignorara a la muñeca rubia frente a él. Pequeña, ¿es esta tu hermana? Luffy también vino a esta cabaña con Kirby. Luego corrió directamente hacia Nami y le dijo con una sonrisa. Soy Monkeire Luffy. Es el hombre que quiere convertirse en el rey de los piratas. ¿Puede ser mi pareja? Nami fue sorprendida por Nami, quien de repente corrió hacia ella. Luego recogió a Mochen y retrocedió unos pasos con gran vigilancia. ¿Qué? ¿Una pieza? ¿Quién eres, loco? Nami odia mucho a los piratas. Este tipo apareció de repente y dijo que quería convertirse en One Piece. ¿Invitarla como pareja? ¿Cómo es esto posible? ¿No lo dije yo? Soy Luffy. Luffy no prestó atención a la vigilancia y disgusto de Nami, y estaba listo para seguir persuadiendo. En este momento, la voz femenina del pato macho volvió a sonar. ¡Oms! ¿Quién me atacó hace un momento? Alvira se levantó de la cubierta, furiosa. Justo ahora sintió que una gran fuerza golpeó la barra de hierro. El poderoso impacto incluso la sacó de la cabina. Afortunadamente, golpeó a algunos subordinados. Había algunas almohadillas, y ella no estaba herida. Fue solo que estos subordinados fueron aplastados hasta el punto de echar espuma por la boca y se desmayaron. ¿Qué vi? ¿Eres realmente tú? ¿Son estas personas que trajiste para tratar conmigo? Este es un crimen capital. Alvira ve a Kirby y lo condena directamente. Kirby se sobresaltó, estaba tan aterrorizado que las lágrimas se le salían de los ojos. Antes de que mueras, te preguntaré de nuevo, la persona más hermosa en este mar es, en este punto, Luffy giró la cabeza y vio que Alvira estaba a punto de volver a entrar en la cabina con la barra de hierro en la mano. Así que inconscientemente pregunto, ¿Quién es esta tía salvaje? La expresión de Luffy era muy seria. El sonido no es fuerte, pero para Kirby y los piratas de afuera, es equivalente a un trueno en el suelo. Estas personas miraron con los ojos muy abiertos, abrieron la boca y parecían aterrorizados. Incluso la propia Alvira se mostró incrédula. ¿Tía? Tía. Solo tengo 25 años. Es la edad más hermosa de una mujer. ¿Te llamas tía? Estaba muy enojada cuando fue noqueada por alguna razón hace un momento. Ahora, sentía que estaba a punto de explotar. La frente de Alvira estalló en venas azules. Con una cara sombría, abrió la boca y gritó. Todos ustedes. Todos van a morir. Capítulo 8 Muñecas, nuevo libro para coleccionar flores. Luffy, retira tus palabras. La señorita Alvira es, Kirby agarró los hombros de Luffy, tratando de recuperarlo. Pero, de repente, recordó lo que Luffy había dicho antes en la conversación en la cabaña. Definitivamente me convertiré en el rey pirata. Por ello, a una costa de perder la vida. Entonces recordé el abuso que había recibido en los piratas de Alvira en los últimos años. Y sus propios sueños marinos. Kirby gritó de repente. Es la tía más salvaje y fea de este mar. Kirby estaba sin aliento, muy feliz. Luffy también se rió jajaja. Alvira estaba completamente furiosa y casi pierde la cabeza. Buena oportunidad. Mientras los piratas están peleando, vámonos. Nami se llenó de alegría, recogió a Mochen y se preparó para escapar. Sin embargo, Mochen miró el hombro ensangrentado de Nami y dijo. Hermana Nami, ¿te ha lastimado el hombro esta mujer gorda? Mujer gorda. Alvira desvió la mirada. Incluso en estado de ira, es muy sensible a ciertas palabras. No no no. Es la hermosa señorita Alvira. La mujer más hermosa del mar. Nami se apresuró a hacer las paces. Pero fue demasiado tarde. Después de ser estimulado uno tras otro, Alvira perdió la cabeza y se rió con ira. No intentes escapar. Voy a cortarlos a todos en ocho pedazos. Nami mantuvo a Mochen detrás de él y dijo en secreto. Mochen, espera a que encuentres una oportunidad de escapar. Sin embargo, Mochen negó con la cabeza, dio unos pasos hacia adelante y dijo. Nami hermana, no te preocupes. Esta mujer gorda no es mi oponente. Después de eso, Mochen levantó la mano y movió los dedos varias veces. La marioneta rubia rápidamente se paró frente a Alvira. Caminando con una cintura pesada, retrayendo sus palmas y empujando sus manos, asumió una postura. Alvira se quedó desconcertada. ¿Una muñeca en movimiento? ¿Es esta tu habilidad? ¿Podría ser el legendario poder de la fruta demoníaca? Las líneas de los chakras son apenas visibles a simple vista. Para los extraños, era Mochen quien controlaba la muñeca de la nada. Mochen negó con la cabeza y dijo. Esta no es la habilidad de Devil Fruit. Luffy, a un lado, jaló su rostro con ambas manos, hizo una mueca extremadamente exagerada, luego lo soltó y su rostro volvió a su estado original con un golpe, diciendo. Soy el hombre de goma que comió la fruta del diablo. Lo pequeño es que gané la habilidad de leer libros. Kirubi se dio cuenta de que no era de extrañar que el cuerpo de Luffy pudiera estirarse a voluntad. Es solo que todavía me siento un poco extraño con las habilidades de Mochen. Después de todo, Devil Fruit es una leyenda legendaria en este mundo desde hace mucho tiempo. Y leer un libro para adquirir la habilidad. Este tipo de cosas no está escrito en los cuentos de hadas. Alviga es aún menos convencida. ¿Qué tal comer fruta del diablo? En el mar, un gran poder es la base de todo. Miró a la muñeca dorada en una postura extraña y dijo con una sonrisa. ¡Qué hermosa niña! Esta marioneta es realmente exquisita. Parece un juguete de muy alta gama. Niña, todavía estás en la edad de jugar con muñecas. No muy lejos, los hombres de Alviga también gritaron. ¡Jaja! ¿Puede este juguete de madera contener acero? Derrota a la capitana Alviga. ¿Cómo se atreve una chica de cabello amarillo a ser tan desvergonzada? ¡Jaja! Todo tipo de risas vinieron una tras otra. Nami estaba aún más ansiosa. Esta muñeca es realmente exquisita. Desde la perspectiva de los muchos años de robo de tesoros de Nami, vale al menos un millón de bailes. Si fue Nami hace un mes, debe haber estado pensando en cómo robar esta muñeca y venderla a buen precio. Pero ahora, su mente está llena de la seguridad del niño flaco frente a él. Aunque la muñeca es exquisita, no parece que tenga ningún poder de lucha. Ella dijo preocupada. Mochen, pero Mochen se dio la vuelta y le dirigió una mirada tranquilizadora. Solo este momento. ¡Muerte a mí! Alviga levantó la barra de hierro y saltó alto. La maza con púas cayó como un meteorito, llena de intenciones asesinas. ¡Vaya! Con un fuerte viento de pandilla, sobre la muñeca rubia, ve directamente a dónde están Mochen y Nami. Alviga parecía grosero y despistado. Pero se necesita más que fuerza para reprimir a un grupo de piratas despiadados y formar un pequeño grupo de piratas. La mezquindad y la desvergüenza también son elementos importantes. Ante oponentes desconocidos, el ataque furtivo es la mejor opción. Kirby estaba tan asustado que cerró los ojos y no se atrevió a ver la tragedia que siguió. Luffy estaba extremadamente tranquilo, todavía con una sonrisa en su rostro. ¡Auge! El humo está en todas partes. El poderoso impacto sacudió toda la cubierta. Las comisuras de la boca de Alviga se torcieron y la sonrisa se hizo aún más fuerte. Ella podía sentir que su barra de hierro golpeó el objetivo con firmeza. Pero al momento siguiente, la cara de Alviga cambió drásticamente. La marioneta rupia llegó primero, de pie frente a Mochen y Nami. Levantó una mano, resistió la barra de hierro. La cubierta perimetral estaba cubierta de grietas e incluso se extendía a las paredes. Pero la marioneta rubia salió ilesa. El cuerpo gordo y alto de Alviga, junto con una enorme maza. Después de saltar, la caída de arriba a abajo es inimaginable. Sin embargo, está bloqueado por un brazo delgado y un cuerpo pequeño y lindo. Uno grande y uno pequeño, uno feo y uno hermoso, formando un impacto visual extremadamente fuerte. La risa arrogante de los piratas espectadores también se ahogó al instante. Los alrededores quedaron repentinamente en silencio, y se podía escuchar las agujas cayendo. Esto es imposible. El rostro de Alviga se torció y gritó. Capítulo 9 Morir, nuevo libro para coleccionar flores. A excepción de Luffy, todos los que vieron esta escena no pudieron ocultar su sorpresa. El títere rubio levantó su mano derecha contra la enorme maza. Este títere rubio lleva una venda en los ojos y, como títere, es imposible tener una expresión. Pero todos pueden sentir una relajación indescriptible con la postura de esta muñeca. Alviga no pudo contener su sorpresa tanto que su voz chilló. Como atacante. Sus sentimientos son más fuertes que los demás. No se sorprendería si las dos personas frente a ella evitaran su ataque. Pero la verdad es, la marioneta rubia tomó todos los ataques de frente. Pero ileso. ¿Cómo va esto? Alviga no pudo evitar gritar de nuevo. Muriendo. Alviga golpeó de frente a la muñeca rubia. Pero confiando en la disipación, la mayor parte de la fuerza del impacto se transmite al piso y las paredes. Es difícil para los cuerpos de la gente común usar esta disipación sin moverse. Pero el cuerpo de la muñeca es diferente. Sin dolor, y más sólido que físico. Las articulaciones en todas partes también pueden girar libremente y soportar más presión. Es simplemente el mejor cuerpo para usar distracción. Por supuesto, solo Mochen puede controlar la marioneta para hacer descarga. Sin embargo, la apariencia de la muñeca salió ilesa. ¡Qué vergüenza el adiós! Empezó a balancear la barra de hierro frenéticamente. Ataca a la muñeca rubia. ¡Auge! 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 Cada swing trae un viento fuerte, lleno de poder. Sin embargo, cada vez que la marioneta lo evitaba o lo bloqueaba fácilmente. ¡Maldita sea! Voy a romper este juguete. ¡Muerte a mí! Después de luchar para balancear docenas de barras de hierro, la marioneta rubia aún estaba ilesa. Pero Alviga estaba sin aliento. Mochen también está un poco cansado. Originalmente quería usarte para practicar más. Parece que ya no puedes más. Mochen bailó con los dedos. Los movimientos de la muñeca rubia cambiaron de repente. La marioneta rubia se había estado defendiendo antes, sin ningún ataque. Pero en ese momento, la marioneta rubia dio un paso adelante y golpeó a Alviga en el pecho. Un Alviga cansado era demasiado tarde para defender. Pero luego se dio cuenta de que no sentía dolor. Jaja, realmente es un juguete. Superficial. ¡Cuaj! Antes de que Alviga terminara de hablar. ¡Auge! Todo el cuerpo de Alviga explotó. Una fuerte ola de aire estalló con ella como el centro. Es como un globo que se infla más allá de su límite y revienta todo a la vez. El impacto de la poderosa ola de aire tomó a algunos piratas con la guardia baja y cayó directamente. Alviga se quedó allí, aparentemente ilesa. Pero al momento siguiente, con un pop, la barra de hierro en su mano cayó. Luego puso los ojos en blanco y echó espuma por la boca. ¡Auge! Ring novelas ligeras tu canal de novelas El enorme cuerpo de Alviga se estrelló contra la cubierta. El entorno volvió a quedar en silencio. La risa de Luffy volvió a sonar. ¡Ja ja ja, pequeño pudín, eres realmente increíble! Debo hacerte mi compañero. Después de un rato, los piratas comenzaron a exclamar. ¿Qué pasa? ¿El capitán Alviga ha caído? El capitán Alviga está derrotado. Dios mío, esto es un monstruo. Los secuaces piratas parecían aterrados y no sabían qué hacer. Mochen controló a la marioneta rubia para que caminara al lado de Alviga y volvió a saludar. ¡Guau! El cuerpo regordete de Alviga era como una bola de boliche gigante, girando y rodando hacia sus hombres. Luego se oyó el estrépito de la campana, mezclado con los gritos de los piratas. Mochen caminó hacia la marioneta rubia y miró a un grupo de piratas que tropezaban. Luego dijo con frialdad, preparad un barco. Ten preparada mucha comida y agua. Entonces saca todos los tesoros de tu barco. Si te atreves a hacer algún truco, te mostraré lo que es el infierno. Los secuaces piratas se estremecieron y asintieron desesperadamente. En el mar azul celeste, el viento era suave y aparecieron ondas en la superficie del mar. Los dos barcos estaban uno tras otro, y Jan Fan rompió las olas y se movió lentamente en el mar. ¡Eh, genial! Marine no fue tras él. ¡Ja ja! Gran cosecha. No esperaba que este grupo de piratas tuviera tanto tesoro. Nami sonrió de oreja a oreja mientras miraba la pila de tesoros en el bote. Hace unas horas, los secuaces de los piratas de Alviga prepararon botes y tesoros según las instrucciones. Pero Marine se acercó y comenzó a atacar. Mochen dejó que los secuaces piratas alejaran el gran barco y se llevarán a Marine. Él y Nami se fueron en un pequeño bote. Entonces Kirby y Luffy también tomaron un bote y se fueron con ellos. El sueño de Kirby es convertirse en Marine. Pero en los últimos años, fue coaccionado y se convirtió en navegante de los piratas de Alviga. Sin embargo, Kirby fue coaccionado. Pero si lo atrapan Marine aquí. Entonces, al final, solo serán tratados como piratas. Entonces Kirby se va con Luffy a una base marina. ¿Ustedes dos piratas, por qué nos siguen? La expresión de Nami se oscureció tan pronto como vio el barco de Luffy y Kirby. Justo ahora Nami quería sacudirse a los dos por la corriente y la brisa del mar. Pero el llamado Kirby también tiene habilidades de navegación decentes. La llave es la que se llama Luffy. Una vez que la distancia es lejana, estira directamente los brazos y agarra el bote a telado. No puedo deshacerme de él pase lo que pase. Kirby explicó apresuradamente. Eso, quiero ir a la base de la marina en Shieldstone. Es exactamente la misma dirección. Luffy dijo con una sonrisa. Escuché que hay un tipo llamado Pirate Hunter en ese lugar. Quiero conocer a este tipo e invitarlo como acompañante si es un tipo interesante. Nami estaba un poco indefensa. Base marina en Shieldstone Ship, el antiguo destino de Nami y Mochen. Mochen está lleno de expectativas. Recordó, esta es la trama principal de la historia. Voy a seguir al protagonista Luffy en un magnífico viaje a One Piece. Capítulo 10 Expulsando la fruta del diablo Nami probó muchas cosas y no pudo deshacerse de Luffy y Kirby. Al ver que no podía deshacerse de los dos acosadores, y en ese momento también estaba fuera de la persecución de Marine, Nami pensó en silencio. Olvídalo, este tipo llamado Luffy tiene habilidades especiales. Tal vez es hora de usarlo. Y. Levantó a Mochen a su lado y dijo mientras se daba la vuelta. Mochen, eres realmente increíble. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eh? ¿A dónde fue esa muñeca? Mochen quedó atónito por el retuit y dijo. ¿No lo dijiste? Leo un libro. Luego, Mochen sacó el manual de cultivo de la atención plena. Este es un cuaderno tipo cuaderno. Registra en detalle el concepto de habilidad mental y los métodos de cultivo relacionados. La capacidad de leer proviene del cómic Full Time Hunter. En pocas palabras, es la capacidad de manipular la energía vital. Al manipular libremente la energía vital emitida por el cuerpo, se pueden formar varios efectos increíbles. Es un sistema de poder muy singular. A diferencia de Ki, Chakra, Reiyatsu, etcétera, que se enfocan en sistemas de energía de tamaño de proporción. La capacidad de pensar se centra más a menudo en el uso de la capacidad. Incluso una habilidad muy ordinaria. Los usuarios también pueden desarrollar varias habilidades mágicas a través de varios entrenamientos y prácticas especiales. Por supuesto, algunas personas tienen la capacidad de pensar en errores desde el principio. Por ejemplo, en Full Time Hunter, hay una persona con la capacidad de leer, que es un principiante con la capacidad de leer, pero de repente tiene la capacidad de predecir y cambiar el futuro. Mochen agitó la mano y la muñeca rubia apareció de nuevo. Las hermosas muñecas son delgadas y dignas, de pie en el bote. Mochen volvió a saludar con la mano, y la marioneta rubia se inclinó levemente hacia Nami, saludando con gracia. ¡Asombroso! En lugar de sostener el libro, Nami acarició la marioneta rubia con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Tan suave, de qué material está hecho? Es un poco duro, pero es como la piel real. ¡Guau! La calidad del cabello también es muy buena y se siente muy cómodo. Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Nombre? Mochen se sorprendió. Mochen no había pensado en nombrar a la marioneta rubia. En este momento, Mochen vio el tesoro colocado en el bote. De repente, un nombre apareció en su mente. Oro y oro, feliz, Mochen inconscientemente dijo. Bueno, su nombre es Mary. Nami repitió el nombre. Alegre, buen nombre. Por favor, aconsejame, Maylee. Nami sostuvo las manos de Mary como si estuviera frente a una persona viva en lugar de una marioneta. Mochen también sonrió y controló a Maylee para inclinarse con gracia e interactuar con Nami. ¡Asombroso! ¿Cómo lo hiciste, pequeña? Que Mary desaparezca y reaparezca. No sé cuándo, Luffy realmente se agachó en el bote aquí. Miró a Mochen y Maylee con ojos brillantes. Oye, ¿por qué estás en nuestro barco? Nami es como una bestia hembra que protege a su cría. De repente, sacó los palos de tres secciones de su pecho y los unió en un palo largo, que se colocó frente a él para proteger a Mochen. Luffy no prestó atención a la vigilancia de Nami, diciendo. Tú eres la hermana pequeña, ¿verdad? Kirby acaba de decir que debes ser un muy buen navegante. Veníse mi pareja también. Aunque Luffy es descuidado, no le gusta usar mucho su cerebro. Pero siempre hay una intuición única. ¿Cómo invitar a la tripulación? Parece ser capaz de filtrar directamente a aquellos con motivos ocultos. Cada vez que la persona invitada es un socio verdaderamente confiable. Pero en ese momento a Nami no le gustó esa invitación. Ella dijo muy enfadada. Lo dije antes. Odio más a los piratas. No seré tu compañero. Tampoco Mochen. Sal de mi bote. Mochen, que estaba a sus espaldas, dijo. Hermana Nami. Sin embargo, Luffy es un pirata. Pero no el chico malo. Deberías ser capaz de verlo, ¿verdad? Nami ha viajado a todas partes desde que era una niña. La naturaleza tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. A menos que sea el tipo de persona con una ciudad muy profunda, de lo contrario, la gente común puede ver lo bueno o lo malo de un vistazo. Naturalmente, vio que este Luffy era solo un niño que acababa de irse al mar. Llorar por ser One Piece es una quimera completamente irreal. Ese tipo llamado Kirby es un cobarde pedazo de mierda. Tal tipo en realidad quiere ser un infante de marina. Es bastante sorprendente que dos maravillosas criaturas puedan mezclarse. Nami simplemente no quería involucrarse demasiado con estos dos tipos. Tenía el presentimiento de que estos dos tipos definitivamente causarían serios problemas. Demasiada participación inevitablemente traerá un desastre a Chiyu. Pero Luffy es una súper espontaneidad. Nami no podía escapar. Al final, Nami simplemente ignoró a Luffy y admiró su tesoro solo. Vamos a disfrazarnos de Merry por cierto. Mochen y Luffy pasaron un buen rato hablando. Mochen sostuvo el manual de cultivo de la atención plena y dijo, Luffy, mi habilidad proviene de este libro. Pero probablemente no tendrás la oportunidad de aprenderlo. Luffy parecía arrepentido, sacó la lengua y preguntó, ¿o por qué? Mochen pasó a la primera página del manual y dijo, La primera página dice, todos pueden practicar la habilidad de la mente. Pero las habilidades de Devil Fruit no se pueden cultivar. Si practicas a la fuerza, las consecuencias pueden referirse a comer múltiples frutas del diablo. Luffy colapsó. ¿Qué? No puedo hacer algo tan interesante. Fruta del diablo me hizo incapaz de nadar. Si hay algo en este mundo, sería genial sacarme la fruta del diablo. Luffy solo se quejó. La fruta del diablo reaparecerá en otro lugar solo si el comedor muere. No hay forma en este mundo de quitarle la fruta del diablo a una persona mientras está viva. Pero Mochen estaba atónito. Este mundo no tiene, pero los accesorios que dibujó en el sistema Krypton Gold antes pueden hacerlo. Capítulo 11 La Cruz sin Oscuridad Hay muchos accesorios en el sistema Krypton Gold, que establece claramente que la fruta del diablo se puede separar. Lanzamiento de fusión, libro de purificación de aliento de otro mundo, también hay accesorios de tipo deseo que también pueden hacerlo, como Seven Dragon Ball, P.A.C. Star, Wish Magic Lamp, Ayuga's Wish Power, además, la fruta del diablo se separa del comedor y reaparece después de que muere, lo que también se puede usar como método. Cruz de Resurrección, Renacimiento de los Muertos, Fuente de Vida, y un objeto de plata dibujado por Mochen en los diez dorados consecutivos puede separar a la fruta del diablo. Sin Cruz Oscura, proyección histórica, optimizada para este mundo de la novela El Señor de los Misterios, tiene el poder de purificarlo todo. Este artículo es una proyección histórica, y la espiritualidad desaparecerá gradualmente con el tiempo y eventualmente se convertirá en nada. Bajo la condición de no usar este artículo, se puede mantener durante un año. La Cruz de la No Oscuridad puede emitir un brillo deslumbrante y expulsar toda la oscuridad y la impureza. El poder de la fruta del demonio perderá su poder bajo el brillo, y la referencia estatal caerá al mar. Ninguna Cruz Oscura también puede atacar directamente la habilidad de la fruta, el efecto se refiere a la Piedra Marina. Pérfora directamente la Darkless Cross en el pecho de un usuario de frutas y manténla durante un corto periodo de tiempo, para que el poder de Devil Fruit pueda extraerse por completo del cuerpo de un usuario de frutas. Nota. Después de extraer la fruta del diablo, puede volver a comer la fruta del diablo con el mismo nombre, pero no puede comer la fruta del diablo con otros nombres. Para conocer las consecuencias, consulte comer dos frutas del diablo. Nota. Si toca directamente la Cruz sin oscuridad durante mucho tiempo, se convertirá en un tonto que solo puede alabar al sol, guárdelo con cuidado. Mochen dudó por un momento y luego le preguntó a Luffy. Luffy, ¿realmente quieres renunciar al poder de la fruta del diablo? Los ojos de Luffy se iluminaron, escuchó lo que Mochen quería decir y dijo. Pequeña, ¿tienes una solución? Silbido. Una cruz con espinas y espinas ligeramente anticuadas apareció en la mano de Mochen. Mi habilidad puede materializar todo tipo de artículos increíbles. Esto se llama la Cruz de la No Oscuridad. Inmediatamente, Mochen presentó la función de no dar cross. Luffy, piénsalo. El único beneficio para ti después de perder la fruta del diablo es poder nadar de nuevo. Incluso si comienzas a cultivar la habilidad de la mente, es posible que no estés 100% garantizado de tener éxito en tu cultivo. Y es poco probable que tenga las mismas habilidades que las mías. Mi habilidad es el sistema de rasgos. También se mezcla con el sistema operativo y el sistema de representación. Mochen dijo una verdad a medias. Después de todo, su habilidad en realidad proviene del sistema. En cuanto al método para hacer desaparecer y aparecer Mary. Solo pon Mary de nuevo en el inventario. Según el libro. Gente ingenua, ingenua como tú y Kirby. La mayor posibilidad es cultivar la capacidad de mejorar el sistema. La expresión de Luffy pareció entender, pero luego se rió de nuevo. Para él, ser feliz y libre es lo más importante. Perdió la capacidad de usar Robert Thruitt durante tantos años, aunque es un poco solitario. Pero si puede deshacerse de la fruta del diablo, el océano ya no lo odia y puede nadar nuevamente, lo que lo hará aún más feliz. Tomó una decisión sin dudarlo. Ja ja ja, Mochen, vamos ahora. Siendo capaz de deshacerme de la fruta del diablo, no puedo pedirla. No puedo esperar más. Mochen también estaba un poco sorprendido. Sabía que el verdadero nombre a disfruta no era Robert Thruitt. Es la fruta Zoan de la bestia fantasma más rara en la fruta del diablo, la fruta Ren Ren Formanita en el nombre de Dios. Luffy confía en el poder de esta fruta para derrotar a enemigos poderosos en todo el mar. Después de despertar en la etapa posterior, su poder de combate saltó directamente a una altura extremadamente escandalosa y tenía la capital para luchar contra los cuatro emperadores. Si realmente eliminé la fruta mica, ¿habría enfrentado a Luffy? Luffy, ¿realmente no piensas demasiado en eso? Tu fruta del diablo puede tener más potencial escondido. Mochen todavía dudaba. Luffy, la parte involucrada, no dudó en absoluto, y se rió. Ja ja ja, el legendario Roger de One Piece nunca ha oído hablar de él comiendo fruta del diablo. Como alguien que quiere superarlo, incluso si falta una fruta del diablo, no tendrá ningún efecto en mí. La voz de Luffy es confiada y singularmente contagiosa. Aunque Mochen se sorprendió, ya no dudó y dijo, Esta cruz vale 10 millones de baile y si es mi inversión en usted, capitán. Tendrás que devolverme el dinero en el futuro. La gente común probablemente rechazaría esta cantidad si la escucharan, pero Luffy dijo con indiferencia. No hay problema, te dejaré todo lo relacionado con las finanzas de mis piratas en el futuro. Puedes conseguirlo tú mismo cuando llegue el momento. Mochen respondió con una sonrisa. El futuro One Piece tiene que cumplir su palabra. Kirby, que estaba a un lado, se quedó sin palabras por un rato. Esta conversación tuvo lugar entre un chico de 16 o 17 años y un niño de 10 años. No importa cómo lo miraras, se sentía como si estuvieran jugando en casa. Pero Kirby también sintió un tinte de sangre. Parece que décadas más tarde, el Luffy de mediana edad y el adulto Mochen dominarán el océano juntos. Esto le dio la necesidad de engendrar. Renunciar a ser un marine y unirse al grupo de piratas de Luffy. Nami se rió en su corazón. Al igual que Meili, Mochen hizo esta cruz a través de su habilidad. De repente se obtuvo la deuda de 10 millones de baile. Y no tienes que gastar un centavo, es perfecto. Luffy tomó la cruz de Mochen. Con el ceño fruncido, soportando el dolor, se clavó los clavos de la cruz en el pecho. Capítulo 12 La fruta de Nika Nuevo libro para coleccionar flores Oye, me duele. Luffy no pudo evitar soltar un grito de sorpresa. Después de comer rubber fruit por ti mismo, no solo serás completamente inmune al daño de las armas contundentes. También tiene una fuerte resistencia a daños como perforaciones y cortes. Aunque será doloroso e incómodo, la mayoría de las heridas sanan rápidamente y dejan pocas cicatrices. Y cuando esta cruz lo apuñaló, su físico de goma no reaccionó, lo que lo hizo sentir como si todavía fuera de carne y hueso. Ven por un minuto. La Darkless Cross se convirtió en una bocanada de humo y se disipó sin rastro. Y de la herida en el pecho de Luffy, apareció un pequeño fantasma púrpura. Este fantasma es solo del tamaño de un puño, como una llama ardiente, salpicado de muchas líneas que se enroscan y giran. ¿Eh? Parece fruta de goma. Luffy inconscientemente quería tocar el fantasma púrpura. Y muchos más. Mochen se detuvo apresuradamente. Esta debería ser la fruta del diablo que comiste en ese entonces. Si lo tocas ahora, es probable que se vuelva a unir a ti. Luffy se sobresaltó, saltó y se cayó demasiado rápido. Oh, me duele. Oye. Mi cuerpo ya no es de goma. Ja ja ja, eso es genial. Luffy se rió. Mochen estaba muy nervioso. Pero pensó que la fruta mica desaparecería después de separarse del cuerpo de Luffy y luego aparecería en otro lugar como una nueva fruta mica. No esperaba que se mantuviera así. El fantasma púrpura flotaba en el aire, como si buscara algo. Todos, tengan cuidado, si lo encuentran, no saben cuáles serán las consecuencias. Mochen les recordó a todos en el bote. Luego, controla a Meili para que se acerque, tratando de tocar el fantasma púrpura. Mochen quiere usar Meili para alejar a este fantasma. Después de todo, en el escenario de la versión prototipo de One Piece, Nika Fruit es una fruta de ensueño con un valor de 5.000 millones de baile. No sé si este grupo de fantasmas que representan la fruta mica se puede usar para recargar. Sin embargo, en el momento en que Meili entró en contacto con el fantasma púrpura, ¿qué fue lo que atrajo al fantasma púrpura y de repente entró en el pecho de Meili? Es, podría decirse. Mochen descubrió las articulaciones a la vez. Dio un paso adelante y sacudió la palma de la mano de Merri. Efectivamente, la textura dura del material de madera original ha desaparecido. En cambio, es un toque hinchable. Toque de goma. Merri absorbió la fruta mica. La fruta del diablo se divide en tres tipos. Logía, para Mecía, Zoan. Zoan de Vilfruid tiene una característica muy especial, es decir, puede ser comido por objetos inanimados. En la obra original, estaban el arma que comía el perro y la fruta del perro y el cuchillo que comía la fruta del elefante. Estos artículos de la fruta del diablo Zoan que comen pueden obtener las características del animal correspondiente. Al mismo tiempo, también ganarás autoconciencia y vivirás. Según la especulación, Zoan de Vilfruid alberga un alma. Afectará la conciencia del comedor. Si se trata de un objeto sin testamento, se despertará el alma original. Mochen usa la línea chakra para volver a controlar a Meili para hacer varios movimientos. Se descubrió que solo tenía un cambio en el material de su cuerpo y no parecía consciente de sí misma. Y el cambio material del cuerpo no es demasiado exagerado. Al menos no puede estirar los brazos decenas de metros como Luffy. Merri acaba de volverse muy flexible. Originalmente limitado por las articulaciones de la muñeca, los diversos movimientos realizados por Meili eran en realidad un poco rígidos. Pero ahora no importa cuál sea la postura, se puede hacer a la ligera, sin estancamiento y llena de belleza. Conviértete más en una persona. Mochen analizó en silencio en su corazón. Así es, después de todo, esta fruta del diablo no es en realidad la fruta de plata no de paramecía, sino la forma nica de fruta para todos de Zoan. Sin embargo, ¿por qué el alma no ha despertado? Recuerda que en el trabajo original, la fruta nica tuvo un efecto en la propia voluntad de Luffy solo después del despertar de la fruta. Ring novelas ligeras tu canal de novelas sin embargo, solo hizo que Luffy fuera más feliz, más optimista y de espíritu libre. Luffy también dijo que él era Luffy. Obviamente, el alma de la fruta no tomará la casa. Roto. De repente, alguien tocó a Mochen en el hombro. Luffy estaba mojado y se rió. Pequeño, ¿qué estás pensando? Lo probé hace un momento, y puedo nadar de nuevo. Dime cómo cultivar el poder mental. Por cierto, Naceti también debería poder practicar. Pequeño, ¿puede Kirby aprender la habilidad de leer? Mochen miró a Meili nuevamente, y era inútil pensar demasiado ahora. Esperemos y veamos qué tipo de Meili se desarrollará en el futuro. Mochen se volvió hacia Luffy y Kirby y dijo. También puedo decirle a Kirby cómo cultivar la habilidad de la mente. Cuánto puede aprender depende de su propio talento. Pero Kirby tiene que hacer un juramento. Nunca transmitas lo que ves a los demás. Las diversas posibilidades de la habilidad de la mente son realmente demasiado complicadas. La clave está en que no es difícil adquirir la capacidad de pensar. Incluso la gente común puede básicamente aprender la habilidad de leer siempre que haga un trabajo duro, o encuentre a alguien que los ayude a estimular y abrir el agujero fino. Si la capacidad de pensar se propaga en este mundo, es probable que cause todo tipo de problemas. Capítulo 13 Cultivo de Mindfulness, nuevo libro para coleccionar flores unos días más tarde. ¡Ja ja ja! ¡No logré! Luffy gritó felizmente. Un vaso de agua frente a él estaba lleno de agua. Agua ver tipo método de identificación de gas. Un método para identificar los propios atributos de la mente. Pon una hoja en una taza llena de agua y comienza a meditar alrededor de la taza con ambas manos. Diferentes atributos de la habilidad de la mente tendrán diferentes resultados. Mejora. El volumen de agua aumenta, desbordando la taza de agua. Cambio de sistema. El sabor del agua cambia, y diferentes personas cambiarán a diferentes gustos. Sistema de encarnación. Sustancias que aparecen como cristales en el agua. Sistema de liberación. El color del agua cambia. Sistema operativo. Movimiento de cuchillas. Sistema de rasgos. Fenómeno que es diferente de las cinco imaginaciones anteriores. Mochen no esperaba que Luffy hubiera dominado la capacidad de leer en dos días. De hecho, Luffy parece descuidado, pero su talento es muy fuerte. En el trabajo original, aprendí a afeitarme en Marines X-Styles después de verlo varias veces. Luego haga inferencias de un caso y desarrolle el segundo bloque y el tercer bloque a la vez. Aunque ahora, Luffy solo puede controlar la liberación de una pequeña cantidad de energía vital. Pero en el futuro, es difícil imaginar qué tipo de habilidades desarrollará Luffy. Poco después, los dos veleros también se acercaron a su destino, el pueblo de X-Styles. La tierra en la distancia ya se puede ver. Kirby dijo con gran admiración. Es increíble, la habilidad de navegación de la señorita Nami es mucho más fuerte que la mía. Con ella, Luffy, no te perderás en el futuro. En los últimos dos días, además de cultivar la habilidad de la mente, Luffy ha estado haciendo de Nami su compañera. Nami estaba discutiendo tanto que no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Pero cuando estuvo de acuerdo, le guiñó un ojo en secreto a Mochen. Mochen entendió que Nami le estaba diciendo que estaba fingiendo ser la compañera de Luffy. Nami palmeó el tesoro en el barco y dijo. Cuando salga de la orilla, primero me ocuparé de estos tesoros. Para intercambiar algún tesoro por baile y de lo contrario, sería demasiado inconveniente llevarlo todo el tiempo. Al escuchar esto, Mochen se sorprendió. Después del primer papel de lotería, el sistema abrió algunas funciones nuevas. He estado estudiando la situación de Meili estos días. Y sigue enseñándole a Luffy Kirby a aprender la habilidad de pensar. Casi olvidé usar el tesoro para ir a Krypton Gold. Mochen dijo apresuradamente. Hermana Nami, no es necesario que seas tan problemática. ¿El valor de estos tesoros es de unos 5 millones de baileys? Nami estaba un poco sorprendida, le había dado a Mochen algunos conocimientos relevantes. Pero no esperaba que Mochen juzgara correctamente el valor del tesoro tan rápido. Nami asintió y dijo. En efecto. Naturalmente, Mochen no juzgó por sí mismo, sino por la indicación dada por el sistema. Mochen luego dividió el tesoro en dos partes. Uno por un millón de baileys, el otro por cuatro millones de baileys. Nami miró a Mochen con interés y no se detuvo. Si alguien más se atreviera a tocar estos tesoros, Nami definitivamente se volvería loca. Finalmente, Mochen agitó su mano. Desaparecieron tesoros por valor de 4 millones de baileys. En cambio, había una pila de billetes en su lugar. Los ojos de Nami se abrieron. Los ojos de luz y se iluminaron. Kirby estaba pensativo. Mochen dijo. Esta es mi habilidad mental recién desarrollada. El tesoro se puede cambiar por el papel moneda correspondiente. Actualmente solo se puede intercambiar tanto. Hermana Nami. No hay necesidad de apresurarse en el tesoro de baileys en el futuro. Solo déjamelo a mí. De hecho, fue Mochen quien puso esta parte del tesoro en el inventario. Al mismo tiempo, liberé los billetes de baileys extraídos anteriormente del inventario. Para el mundo exterior, parece que el tesoro se ha transformado en baileys. Luffy estaba emocionado. No le importaba el valor del tesoro, solo le interesaba esta habilidad comparable a la magia. Jaja, busca una oportunidad para que Mochen también vea mis habilidades. Luffy espera con ansias el futuro. Kirby es extremadamente admirable. En los últimos días, también ha estado estudiando el manual de cultivo de la atención plena. Y meditar día y noche para practicar. Pero a diferencia de Luffy, no había ningún sentimiento de energía vital, solo un poco de sentimiento. Incluso el método de reconocimiento de gas al estilo Mizami no pudo detectar ninguna reacción. Y Mochen dominó este poder después de leerlo una vez. Desde el punto de vista de Kirby, ese talento es realmente increíble, es un monstruo. En estos días, Nami también ha leído ese manual. Sin embargo, no tenía prisa por cultivar la habilidad de la mente. En su opinión, la energía de una persona es limitada. Mochen puede aprender directamente que ese es su talento. Puede sentir el aire directamente con su cuerpo y predecir el clima sin usar accesorios ni instrumentos. Es su propio talento. Desde hace 8 años. Le tomó demasiada energía desarrollar su talento de navegante. Navegación, meteorología, geografía, oceanografía, física, matemáticas, bellas artes, sin contar que también ha aprendido a robar, apostar, engañar, tasar, relaciones públicas, finanzas, psicología, estudios de interpretación e incluso practicar artes físicas. Debo ganar 100 millones de baile y lo antes posible. El yo actual no tiene tiempo para estudiar este nuevo poder. Nami recogió una pila de baileis, la revisó y confirmó que era dinero real. Inmediatamente, los ojos de Nami comenzaron a brillar. Recoge a Mochen y empieza a dar vueltas. Mochen, en realidad puedes convertir tesoros en billetes. Impresionante. Será mucho más fácil hacer las cosas en el futuro. La mayoría de los tesoros que Nami ha recolectado a lo largo de los años no han sido reemplazados por baileis. Esto es bastante problemático, después de todo, la mayoría de los tesoros son metales preciosos como el oro. El peso y el volumen son bastante grandes. Es relativamente engorroso de llevar y ocultar. Es mucho menos conveniente que cambiar a baileis. No es que Nami no quiera cambiar. Pero es más problemático vender los bienes robados. Bill Bailei y el resto del tesoro, Mochen también se pueden almacenar en el inventario. Esto hizo que los ojos de Nami brillaran aún más. Con Mochen en el futuro, ya no tengo que preocuparme por demasiados tesoros que son demasiado pesados para llevar. Capítulo 14 Llegando a Shielstone, nuevo libro para coleccionar flores. Después de jugar un rato, Mochen le pidió a Meili que lo recogiera y todos estaban listos para aterrizar. Mary ha sido vestida por Nami de varias maneras en estos días. Ahora vistiendo un lolita negro. Las articulaciones del cuerpo están cubiertas por varios encajes, cintas y otras decoraciones. Y después de absorber la frutánica, su temperamento se siente como un ser humano real. En la superficie, parece una niña muy linda de 15 o 16 años. Nadie pensó que sería una muñeca. Todos entraron juntos al pueblo de Shiels. Esta es una ciudad pacífica y próspera. Y también estacionado 153 RD Brands de Marine. En el área de Ash Blue, la mayoría de los piratas no tienen el coraje de acercarse al área donde está estacionado Marine. Una vez en tierra, Luffy estaba ansioso por intentarlo. Antes, Mochen le pidió al grupo de Minions que preparara suficiente comida y agua. Luffy no ha pasado hambre estos días, lleno de energía, y gritó. ¿Dónde está ese cazador de piratas Zoro? Tengo que ir a verlo pronto. Roroja Zoro. Un hombre que aspira a convertirse en el espadachín número uno del mundo. Para este objetivo, eligió salir al mar para encontrar al primer espadachín ojo de halcón en el mundo de los piratas. Como resultado, es un super lunático. Como resultado, lleva a perderse durante mucho tiempo y el material y el dinero se agotan. Entonces, para poder ganarse la vida, seguían atrapando piratas a cambio de recompensas. A los forasteros. Es un bicho raro que flota todo el día en el mar, atrapando piratas. Es como una bestia sanguinaria y feroz que está constantemente buscando presas. Entonces, además del apodo de cazador de piratas, recibió el apodo de Warcraft. La gente común, naturalmente, no pensará que es una buena persona cuando escuchen estas cosas. Efectivamente, con el rugido de Luffy, los peatones de los alrededores se alejaron de Mochen. De repente, la calle estaba llena de gallinas y perros. Todos los transeúntes esquivaron inconscientemente como un reflejo condicionado, manteniéndose alejados de Luffy. Luego miró a Luffy y a los demás con una expresión ligeramente asustada. Kirby estaba un poco avergonzado y dijo suavemente. Parece que aquí, el nombre ante cazador de piratas está prohibido. Mochen recordó este episodio. La notoriedad de Zoro es secundaria. El punto es que este lugar está bajo el gobierno de un vicioso coronel marine. Este coronel de la marina llamado Monka es el oficial de más alto rango aquí. El personaje es cruel y feroz, arrogante y autosuficiente. Además, tiene una fuerza bastante decente. No hay nada aquí que se atreva a desobedecerlo. Por lo tanto, toda la ciudad de Shields y la rama de la marina aquí se convirtieron en su voz. Gobernado por él brutalmente. Su hijo Bailu Mabel también usó el nombre de su padre para actuar imprudentemente y ser dominante. Incluso mantuvo un lobo malvado y lo llevó por la ciudad para mostrar su poder durante todo el día, causando un smog. Hace algún tiempo, Bailu Mabel dejó que el lobo lastimara a la gente. Sucedió que Zoro vagó por aquí y mató al lobo para salvar a la gente. Por cierto, también le dio una lección a Bailu Mabel. Otros temían a su padre asesino, pero Zoro no lo era en absoluto. Belumeb no tiene forma de enfrentarse al poderoso Zoro de frente. Entonces, Zoro es amenazado de que si se va, atacará a los residentes del pueblo. Para no implicar a los residentes, Zoro entregó voluntariamente su arma y la capturó sin dudarlo. Belumeb hizo una apuesta con él y estuvo atado a la plaza durante un mes. Mientras pueda vivir sin comer ni beber durante un mes. Belumeb lo liberará y cancelará su crimen. Zoro aceptó la apuesta sin dudarlo. No hay duda de que la otra parte lo engañará. A juzgar por este personaje y encuentro, es algo similar al personaje Oden que apareció en la trama posterior. Es una pena que no hubiera un compañero de armas poderoso que pudiera cambiar el rumbo de Oden en ese momento. Al final, solo pudo salvar a regañadientes a su compañero y morir con pesar. Zoro, por otro lado, conoció a Luffy cuando estaba exhausto. Si Luffy no aparece. Zoro, que perdió su arma y estaba exhausto por el hambre y la sed, también puede ser asesinado por un villano despreciable, y morirá con odio. Ahora la gente del pueblo le tiene miedo a Zoro, no por la notoriedad de Zoro como un monstruo. Fue porque Zoro fue etiquetado como un criminal por Belumeb. La gente del pueblo sabía que se trataba de un crimen infundado. Pero si tiene una relación con Zoro, es probable que sea implicado y ejecutado como compañero por Belumeb. A Luffy no le importaba la reacción de los transeúntes. Mientras caminaba, se decía a sí mismo. ¿No lo atrapó Marine? Entonces vayamos primero a la base Marina. Kirby, ¿no quieres ser Marine? Solo para echar un vistazo juntos. Kirby dijo vacilante. Aún no me he decidido. Quiero esperar hasta que la habilidad de la mente haya sido cultivada hasta cierto punto antes de ir. Me pregunto si los oficiales aquí me aceptarán como infante de Marina. Escuché que el comandante más alto aquí es el mayor monca. La voz de Kirby era tranquila, pero el nombre monca fue como una bomba lanzada. Los transeúntes que acababan de reducir la velocidad se asustaron de nuevo. Como si se teletransportara, se alejó de algunas personas a la vez. Durante el periodo, sonaron varios sonidos de colisión de ping-bay-sen-pings. Esta vez, la gente del pueblo miró a algunas personas con horror. Había un miedo incontrolable en el rostro de todos. Capítulo 15 Zampakudm Lucy se rió. Ja ja ja, la gente de este pueblo es realmente interesante. Kirby está aún más confundido. No puedo entender el nombre de Zoro. ¿Pero por qué tienen miedo del nombre de Marine? Nami levantó la frente. Lucy y Kirby han sido tan llamativos desde que llegaron. No sé qué pasará después. Mi pequeño gato ladrón no debería llamar demasiado la atención. Ella dijo impotente. Capitán, todavía tengo cosas de las que ocuparme. Voy a comprar algunos suministros. Ve a buscar a ese cazador de piratas tú mismo. Por supuesto, el negocio de Nami no se trata sólo de comprar suministros. Esta vez, el objetivo de Nami es robar el Grand Line Chart de esta base marina. Necesita esta carta náutica para entrar en Grand Line y robar más tesoros piratas si es necesario. Y la carta náutica Grand Line es también una carta náutica muy valiosa. Después de eso, después de borrarlo y venderlo, puedo ganar mucho dinero. Esta vez, a diferencia de la situación en el barco de pasajeros, tiene la intención de ir sola. Después de todo, es sólo un mapa, y con su habilidad, puede robarlo sin saberlo. Incluso si se alerta a Marine, puede escapar fácilmente sola. Aunque Mochen de repente tenía habilidades poderosas, esta vez Nami no quería que Mochen y Marine entraran en conflicto. Después de todo, si le robas a un pirata, sólo dale palmaritas en el trasero y vete. Sin embargo, si ofende a Marine, una vez que sea buscado por una recompensa, probablemente no tendrá paz en el futuro. Nos reuniremos en el puerto dentro de dos horas. Por cierto, Mochen, dame un poco de baile. Confiando en la excusa de baile, Nami le susurró al oído a Mochen. Mochen, deshazcate idiota en una hora y ve al puerto solo. Mochen asintió con una sonrisa irónica. Él entiende que Nami sabe que Luffy no es un mal tipo, pero Nami realmente no quiere tener demasiada interacción con piratas. Después de que Nami se fue, el resto se dirigió directamente a Marine Base. No hay necesidad de pedir direcciones a los lugareños. En la ciudad, hay una torre prominente con rayas y una bandera de la marina ondeando sobre ella. Obviamente, hay Marine Base. En el camino, Mochen dejó que Meili lo acompañara. Y abrió el panel en su mente. Listos para comenzar una nueva ronda de sorteos. De hecho, Mochen originalmente quería acumular todos los baileys recargados. Cada vez que voy a sortear el Gold Priest Pool durante 10 sorteos consecutivos. Pero después de este periodo de investigación. Mochen descubrió que no es la mejor opción usar todos los fondos para los 10 sorteos dorados. Aunque puede garantizar un artículo de oro garantizado cada vez, otros artículos son al menos artículos de plata. Sin embargo, la cantidad de accesorios que se extraen cada vez gastando mucho dinero es relativamente pequeña. Incluso si se trata de accesorios dorados, no es necesariamente lo que necesita. Además, el fantasma noble de hierro gris y los objetos de bronce no se pueden robar. Aunque estos accesorios son de baja calidad, a veces pueden hacer maravillas. Incluso aquellos elementos con efectos negativos graves pueden conservarse temporalmente y utilizarse para atrapar enemigos en el futuro. En general, sortear el fondo común de premios de plata es lo más rentable. Puede confiar en menos fondos para acumular rápidamente una variedad de accesorios, a fin de mejorar la fuerza general. Y también hay una cierta posibilidad de robar artículos de nivel oro. En otras palabras, sacar el fondo de premios dorado puede aumentar el límite superior de fuerza. Extraer el fondo común de premios de plata puede mejorar la capacidad de adaptarse a diversas situaciones. Cada uno tiene sus propios méritos y necesita ser extraído. Antes quedaban 10 millones de baileys en el sistema. Incluyendo los 4 millones de baileys que se recargaron hace un momento, hay 14 millones de baileys. Mochen planea tener algunos Silver Tendraus. Da la casualidad de que la tienda se puede ampliar. Comprar es una nueva función desbloqueada por el sistema después del primer sorteo. En el extremo derecho del panel. En la tienda, puedes usar el baile y recargado, o los puntos de tienda obtenidos por la lotería para gastar. Compra artículos que hayan sido extraídos antes. Los objetos de hierro gris y objetos de bronce se pueden comprar con baile y recargado. Los artículos de plata requieren puntos de tienda para comprarlos. Los objetos dorados deben comprarse con una gran cantidad de recarga baile y store points al mismo tiempo. Por ejemplo, la muñeca del Erscher de dominación se puede comprar en la tienda consumiendo 5 puntos de tienda. Los artículos no deseados también se pueden cambiar por baile y o store points. Por ejemplo, si Mochen vuelve a dibujar el arte de marionetas perfecto de Sasori en el futuro. Se puede vender directamente en la tienda a cambio de shock points. Por supuesto, todos los artículos en la tienda se venden al doble del precio que compraron. Es un modelo a seguir para una tienda negra. Timbre. 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 Los pitidos en mi cabeza seguían sonando. Obtener recompensa de calidad de bronce, consumibles. Media calabaza de vino de señor supremo de calidad media. Obtener recompensa de calidad de hierro gris, artículo. Bilba y ley 10. ¿Consigue bronce? Varias recompensas de utilería continúan ingresando al inventario de Mochen. De repente, la última pista llamó la atención de Mochen. Obtenga recompensa de calidad plateada, arma. Exquisito prototipo de Zampakudm estado sellado. Este mundo ha sido optimizado. Estado sellado. Del manga Legia, el prototipo original de todas las Zampakudm se denominó estado sellado. Cada estado sellado tiene infinitas posibilidades y potencial de desarrollo. Después de que el usuario toque el estado sellado y lo use, la energía del usuario se fusionará y se reflejará gradualmente en el espíritu y la creencia del usuario, convirtiéndose así en el único Zampakudm. Al mismo tiempo, se convierte en el estado sellado de Zampakudm, con un pequeño cambio en la apariencia y un nombre. El usuario obtiene poder al conocer el nombre de la Zampakudm que se le ha dado y al tener un diálogo psíquico con ella. Conozca el nombre real de su Zampakudm, puede llamar al nombre real para liberar la verdadera forma y el poder de Zampakudm, y realizar Shikai. Después de que el cuerpo de Zampakudm se pueda encarnar y someter, se puede liberar una fuerza más poderosa para realizar Bankai. Capítulo 16 El debut de Zoro, nuevo libro para coleccionar flores Mochen estaba un poco sorprendido. Sin embargo, el estado sellado es un arma de calidad de plata. Pero hasta cierto punto, definitivamente es un accesorio comparable a la calidad del oro. Después de todo, esta es un arma de crecimiento. Se hará más fuerte con el usuario. En particular, que esos grandes espadachines de este mundo adquieran esta arma. Es difícil imaginar cuán poderoso se puede desarrollar un estado sellado. Obtenga recompensa de calidad plateada, arma. Exquisito prototipo de Zampakudm estado sellado. Este mundo ha sido optimizado. Mochen no sabía si esto era buena o mala suerte. Por segunda vez, la recompensa de plata garantiza ser un estado sellado. Si tienes la habilidad, dame una tercera. Mochen levantó una bandera y comenzó los terceros 10 juegos consecutivos. Como resultado, esta vez, se abrieron dos recompensas de plata, pero ambas eran puntos de compra 1. Olvídalo, eso es todo por hoy. No puedes ir demasiado lejos y usar toda la recarga de Bilei. Mochen terminó el sorteo. En este momento, todos también corrieron fuera de la base marina. El muro exterior tenía unos 3 o 4 metros de altura, no demasiado alto, y Luffy trepó fácilmente. Oh, ese es el tipo. Aunque Kirby estaba un poco asustado, no pudo contener su curiosidad y subió. Mochen controló a Bilei y se levantó con su ayuda. Hay un claro dentro de la pared y se inserta una estaca cruzada. Un hombre alto y musculoso estaba atado a él. Cabello corto verde, pañuelo verde en la cabeza, ombligo verde y tres aretes dorados en forma de gota en la oreja izquierda. Incluso si no hay un arma en este momento, no se puede ver ninguna expresión, y está fuertemente atado, aún puede sentir un fuerte espíritu maligno. Luffy sintió la fuerza de Zoro y se interesó más. Mientras desatas la cuerda, puedes dejarlo ir fácilmente. La idea de Luffy es simple. Desata la cuerda e invicta a Zoro como compañero. Kirby, que acababa de subir, se sobresaltó y casi se cae. No hagas bromas. ¿No entiendes cuando besa a este hombre? Este debe ser un tipo vicioso. Después de que lo dejes ir, él podría matarte primero. Recientemente, he estado practicando la habilidad de la mente y la habilidad de percepción de Kirby ha mejorado. Por lo tanto, ahora puede percibir vagamente el poder aterrador de Zoro. Alucinó le importó y dijo con una sonrisa. No te preocupes, soy fuerte. Kirby no sabía si reír o llorar y no sabía cómo responder. Mochen a un lado observó a Zoro sin decirle una palabra. El tipo más duro de los sombreros de paja. Parece que también es el que menos cuelga entre los principales poderes de combate de los sombreros de paja. En el trabajo original, el sombrero de paja de Luffy tiene la fruta legendaria de la bestia mítica, y el Sanji de patas negras tiene el factor de linaje. El estrecho que Himbei agregó más tarde también tiene el físico natural de los Murlocs. Solo Zoro, casi toda la fuerza se obtiene templando constantemente el cuerpo. Sin embargo, sin un buen cuchillo, su fuerza se reducirá considerablemente. Aunque también he usado el estilo sin cuchillo, la mayoría de los movimientos poderosos son del estilo de tres cuchillos. Cuanto mayor sea la calidad del cuchillo, mayor será el límite superior de su fuerza. ¿Debería darle ambos estados sellado? Recuerdo que cambiaría los cuchillos varias veces después. No sé si llegará demasiado tarde para usar los cuchillos debido a que hay demasiados cuchillos. Sin embargo, escuché que cuando tenía 40 y 60 años, comprendería las cuatro espadas y las cinco espadas. En ese momento, Zoro, que sintió a alguien, levantó la cabeza. Por casualidad había las tres personas en la pared. Dijo en voz baja. Ustedes son molestos, salgan de aquí. Su voz era fría, y sus ojos y rostro eran muy feroces. Pero Mochen entiende que el mismo Zoro es una persona muy recta. Ahora se trata de mantener a las personas inocentes alejadas de sí mismas para que no se vean implicadas. Kirovi se sorprendió de nuevo y siguió persuadiendo a Luffy para que se rindiera. Ring novelas ligeras tu canal de novelas, si lo dejas ir, toda la ciudad puede estar en un río de sangre. Kirovi siente el terror y el poder de Zoro y sigue contando especulaciones. No digas eso. De repente, sonó la voz nítida de una chica. Una pequeña escalera se monta en la cerca. Subió una niña de unos 10 años con doble cola de caballo. Sosteniendo dos bolas de arroz, miró ferozmente a Kirovi con cara de enojo. Inmediatamente, como si recordara algo, les indicó a Mochen y a los tres que se callaran. Luego aseguró una cuerda de cáñamo, bajó por la cuerda hasta el claro y caminó hacia Zoro. Kirovi gritó a toda prisa. Ah, esa niña está en peligro. Deténla. Sin embargo, Mochen controló a Meili para que se enviara al espacio abierto, se dio la vuelta y dijo. Luffy, ¿no vas a invitarlo como compañero? Vamos también. Jaja, el pequeño tiene razón. Luffy se rió y también saltó a la pared. Tui. Al ver esto, Kirovi apretó los dientes y siguió por encima de la cerca hacia el espacio abierto. La niña aún no se ha acercado a Zoro. Mochen ha controlado a Meili para que se acerque a Zoro. Silbido. Silbido. La luz del cuchillo brilló. Merri usa dos estados sellados para cortar directamente la cruz de madera en varios pedazos. ¿Qué? La cuerda que lo ataba fue cortada, y el espíritu algo decadente de Zoro fue sacudido. Mirando a los dos estados sellado con los ojos muy abiertos. Capítulo 17. Zoro había estado atado al claro durante mucho tiempo, habían pasado 20 días. Durante este periodo, no comí ni bebí, y fui torturado por el hambre y la sed, y el hombre de hierro no pudo soportarlo. Pero en este momento, Zoro de repente recuperó el ánimo. Ignoró a los demás. En cambio, sonrió y le dijo a Meili. Niña, ¿puedes venderme tus dos cuchillos? No tengo dinero ahora. Pero en el futuro, se te puede dar la recompensa por atrapar a esos criminales de recompensa. Nunca miento. Definitivamente mantengo las promesas. Esta sonrisa es muy penetrante, es completamente la sonrisa del diablo. Alguien que no es consciente de la situación puede pensar que está tratando de engañar o extorsionar. Meili guardó los dos cuchillos y dijo con una voz muy agradable. ¿Quieres estos dos cuchillos? No hay problema, entonces ven y sé nuestro socio. Como portadora del Erscher de los Mil Humanos, Meili es una marioneta especialmente diseñada con un dispositivo de producción de voz que puede hablar como una persona viva. Zoro estaba agotado ahora, y no se dio cuenta por un tiempo que la niña frente a él era en realidad una muñeca. ¿Convertirse en un compañero? Zoro está un poco desconcertado, ¿qué significa esto? En ese momento, Luffy también corrió hacia un lado y le dijo a Zoro. Mi nombre es Luffy. El hombre que se convertirá en One Piece en el futuro. Buscando un compañero que pueda ir al mar juntos. ¿Puede ser mi pareja? Luffy sigue siendo increíblemente entusiasta y contagioso. Sin embargo, Zoro negó con la cabeza y dijo. No quiero ser un pirata. Tengo mis propias ambiciones. No necesitas persuadir. Luffy no tenía prisa, pero Kirby junto a él pisoteó con prisa. Vamos, irrumpe en Marine Base, Marine tiene derecho a disparar a los intrusos directamente. Mochen dijo con una sonrisa. Kevin, ¿de qué hay que tener miedo? No tomaste la iniciativa. Si quieres morir, moriremos antes que tú. Kirby estaba a punto de llorar, ¡qué fenómeno! La niña que fue la primera en entrar al espacio abierto finalmente intervino. Deja que Zoro coma sus propias bolas de arroz. Pero Zoro todavía se negó fríamente para no implicarla. Kirby se pregunta por qué la niña quiere ayudar a Zoro. Así que esta niña llamada Carrie gobernó la brutalidad del coronel Monka. Fue acosada por Bailu Mabel hace unos días, y Zoro vino a rescatarla. ¿Cómo, cómo podría ser esto? Kirby no podía creer que el coronel de Marine hiciera tal cosa. El aparentemente feroz cazador de piratas es una buena persona que se sacrifica para salvar a los demás. Kirby, el mundo no es blanco y negro. Si no lo creen, el señor ya ha venido. Mochen les indicó a todos que miraran hacia la entrada del espacio abierto. Oh, ¿por qué es tan animado aquí? Sonó una voz frívola. Un joven bien vestido entró con dos guardias de la marina. El joven tiene cabello rubio brillante, un peinado cubierto de macetas, cejas separadas, ojos triangulares y papada. En este momento, estaba sonriendo, pero su sonrisa era indescriptiblemente miserable. Era el hijo del coronel Monca, Belumep. Roronó a Zoro, ¿quieres huir? Belumep se pellizcó el cuello con coquetería y dijo en un tono muy grosero. Zoro frunció el ceño y dijo, no te preocupes, no pensé en huir. Definitivamente cumpliré con el acuerdo. Quédate aquí por un mes. La comisura de la boca de Belumep se elevó, y la expresión de su rostro era aún más miserable, y dijo, ¿en serio? Pero eso no es lo que parecía en la escena. Las cuerdas que originalmente ataban el marco de madera de Zoro habían sido cortadas y la escena parecía un criminal tratando de escapar. Zoro miró a Belumep con ojos helados y dijo, entonces átame. No me resistiré. Belumep se rió y dijo triunfante. Pfft, jajaja, no hay necesidad, ya he tenido suficiente de todos modos. Originalmente quería que vivieras unos días más, pero ahora que te escapaste de la prisión hoy. Entonces será sentenciado a muerte directamente y ejecutado. ¿Y ustedes chicos? Intentar ayudar a un delincuente a escapar se considera una complicidad. Tú también debes ser castigado. Zoro reprimió su ira y dijo, no tiene nada que ver con esta gente. Yo tampoco planeé escaparme. Mochen a un lado sacudió la cabeza y dijo, señor Zoro, debe darse cuenta de eso también. Este tipo no tenía la intención de dejarte ir en primer lugar. El llamado acuerdo de un mes solo te está engañando. Al estar expuesta a la mentira, Belumabe no tuvo la menor vergüenza. Más bien, dijo con más orgullo. Zoro bromeaba. Simplemente no esperaba que alguien lo creyera. Es como una bestia estúpida creer eso, ¿no? Ah, ahí está llido. La risa de Belumab se detuvo abruptamente. Un puñero noqueó directamente. Luffy mantuvo su postura de golpe, sin ninguna sonrisa en su rostro en este momento, y dijo, Este tipo es un completo cabrón. Zoro miró a Luffy con admiración. Kirby rápidamente abrazó a Luffy y dijo, Luffy, no seas impulsivo, esta es la base de la marina. Belumabe dejó escapar un aullido como un cerdo sacrificado. Ah, me golpearon. Bastardo. Soy el hijo del comandante Monka. Ustedes están muertos. Quiero que mi papá los condene a todos a muerte. Vamos, vamos. Alguien robó la prisión. Capítulo 18 Overlord Wynne, nuevo libro para la colección de flores. Los dos marines detrás de Belumab lo ayudaron a levantarse con expresión rígida. Son soldados que se perdieron tras el terror del coronel Monka. Solo actuará por orden del coronel Monka, como una marioneta. Los soldados inferiores de esta base de la marina están básicamente en este estado. Con el aullido de un cerdo, una gran cantidad de soldados con expresiones rígidas corrieron hacia el espacio abierto desde la entrada. Estos soldados, armados con armas de fuego, sables y otras armas, son obviamente tropas regulares bien entrenadas. Al ver que tenía apoyo de su parte, Belumab volvió a ser arrogante. P.F.F.T. jajaja, idiotas. Si suplicas misericordia ahora, puedo considerar perdonarte la vida. Jaja, es broma, todos disparan. Maten al ladrón. Tan pronto como cayeron las palabras, Belumab notó que la chica rubia del lado opuesto de repente corrió. La figura de la niña se convirtió en una imagen residual, que era difícil de ver a simple vista. Antes de que pudiera reaccionar, la chica rubia apareció frente a él. Luffy, atrapa a este tipo. Reténlo por un tiempo. Entonces, Belumab sintió un torbellino. Inmediatamente después, sintió que alguien lo estaba abrazando. Cuando recuperó la visión, un rostro con un sombrero de paja apareció frente a él. ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ven y sálvame! Belumab gritó con dureza como una niña pequeña que se encuentra con un lujurioso. Mochen controló a Meili y arrojó a Beilumeibo directamente. Mochen bailó con los dedos, dejando que Meili regresara y conectando parte de la línea de chacra de Beilumeibo. Lo controló para que estirara las manos para bloquear frente a la multitud. Mochen gritó a los soldados de la marina. ¡Belumebe está aquí! Si tienes uno, dispara rápido. Estas palabras asustaron a Beilumebe hasta las lágrimas y gritaron en voz alta. ¡No disparen! ¡Apúrate y sálvame! Los marines se miraron unos a otros. De hecho, no obedecerán la orden de Beilumebel. Pero este hombre era el hijo del coronel Monca después de todo, y no se atrevieron a lastimar al segundo antepasado. Las dos partes estaban en un punto muerto. Mochen empujó la bola de arroz de la niña Carrie frente a Zoro y dijo. Señor Zoro, ahora tiene dos opciones. Primero, aprovecha la oportunidad para escapar. Segundo, únete a nosotros contra Marine. Zoro no respondió de inmediato, pero se metió la bola de arroz en la boca, la masticó varias veces y se la tragó. Casi se atragantó porque comió demasiado rápido, pero aún así dijo con mucha sinceridad. Delicioso, realmente delicioso. Aunque estaba en el campo de batalla donde se desenvainaron las espadas, la niña Carrie sonrió dulcemente al escuchar esto. Entonces, Zoro se enderezó y dijo con una expresión seria y ojos agudos. ¿Escapar? Nunca haré tal cosa para exponer mi espalda al enemigo. Los brazos del tipo llamado Luffy son libres de contraerse. Y tu pequeño parece tener habilidades especiales. Todos los chicos divertidos. Parece una buena elección unirme a ti. Pero haz una declaración por adelantado. Mi ambición es convertirme en el espadachín número uno del mundo. Si me lo impides, te cortaré lo antes posible. Mochen sonrió y dijo. No te preocupes. Mi sueño es viajar por todo el mundo. Síguenos para viajar por este vasto mundo. Para desafiar a los hombres fuertes de todo el mundo. Debes ser capaz de realizar tus sueños más rápido. Luffy saltó alegremente y dijo. El espadachín número uno del mundo no será mi tripulación. Mochen. A nosotros. Zoro. Ja ja ja, ahora tengo tres tripulantes. Un estornudo. En algún lugar de marine base, Nami no pudo evitar estornudar. Señor Zoro, la situación es crítica ahora. Te prestaré estos primero. Inmediatamente, Mochen sacó dos estados sellados y una calabaza del tamaño de una palma con una apariencia simple y se la entregó a Zoro. Zoro tomó un par de cuchillos, pero estaba desconcertado por la calabaza antigua. Con una sonrisa misteriosa, Mochen continuó. Es vino. El nombre es Bawang-Hyu. Puedes usarlo tanto interna como externamente. Zoro se rió. ¿Vino del Señor Supremo? ¿Qué nombre tan dominante? Entonces tengo que probarlo. Zoro no dudó, abrió la calabaza y la sirvió directamente. Acabo de comer bolas de arroz y logré recuperar algo de fuerza física. Pero la deshidratación es un peligro aún más mortal. Debes agregar un poco de agua inmediatamente, de lo contrario solo se convertirá en una carga para tu pareja. Este. Justo después de tomar unos sorbos, los ojos de Zoro se iluminaron de repente. Buen vino. Zoro es una buena persona del vino. Ha bebido todo tipo de vino, pero nunca ha bebido un vino tan rico y suave. Lo que es aún más sorprendente es que sintió que el vino que bebía se convirtió en una corriente cálida, que instantáneamente calentó todo su cuerpo. Disipa el dolor y el cansancio acumulado en estos 20 días. Zoro siente que su estado ha vuelto a ser el mejor de repente. ¿Dónde está este vino? Es una droga milagrosa. ¿Qué tipo de vino es este? Zoro preguntó en estado de shock. Con un tono misterioso, Mochen dijo. Habrá oportunidades para beber en el futuro. Es mejor lidiar primero con la situación actual. Zoro sujetó la calabaza a su cintura, sosteniendo un estado sellado en cada mano, y dio unos pasos hacia Marine que formaba la hilera, un poco emocionado. Aunque solo hay dos cuchillos. Pero fue suficiente para mí hacer una escena. Vamos, vengan juntos. El aura asesina de Zoro estaba por las nubes, y su voz y apariencia eran como un fantasma saliendo del infierno. Aunque solo hay una persona, el impulso es como mil tropas, invencible. Algunos de los marines estaban tan asustados que retrocedieron y se sintieron avergonzados. Bailu Mabe junto a él estaba muerta de miedo y casi se desmaya. ¿Quién se atreve a causar problemas en el territorio del coronel Ben? De repente, sonó una voz áspera, fría y arrogante. Una enorme figura entró en el claro. Capítulo 19 Realmente atrajo al coronel Monca. Belunet se echó a llorar. Por fin ha llegado mi salvador. Ja ja ja, mi papá está aquí, ustedes están muertos. Quiero que papá lo sentencie a todos a muerte. Papá, ven y sálvame. El coronel Monca tenía un rostro sombrío, ignorando el grito de ayuda de su hijo. Las venas de su frente se hincharon, y dijo con ira. Hay tantas ratas irrumpiendo en el campo de ejecución sin autorización. Parece que la gente aquí todavía no me respeta lo suficiente. Todos los soldados, obedezcan las órdenes. Dispara ahora. Mata a todos los intrusos. Belunet se quedó atónito y gritó con ansiedad. Papá papi. Todavía estoy aquí. Sálvame primero. Los marines estaban aún más conmocionados. Aunque no se atrevieron a violar la dictadura del comandante Monca, no estaban muertos vivientes y todavía tenían conciencia en sus corazones. Un oficial de la marina advirtió apresuradamente. Espere, coronel, el maestro Beilumago también está allí. El coronel Monca resopló con frialdad y dijo. No le hagas caso. No necesito un hijo tan estúpido. El oficial de marina apretó los dientes y continuó. Coronel, hay dos niños más allí. No puedo hacerlo ni siquiera por orden del coronel. El coronel Monca miró al oficial con los ojos entrecerrados, no habló más, simplemente blandió su hacha y acuchilló. El oficial de la marina cayó ante las exclamaciones de muchos marines. ¿Quién de ustedes se atreve a desobedecer mis órdenes? Con la sangre goteando del hacha, los soldados de la marina se infectaron instantáneamente con terror y ejecutaron la orden de disparar sin dudarlo. ¡Bam, bam, bam, bam! Sonaron intensos disparos. ¡Ah, ah, ah, ah! Beilumueve estaba tan asustado que echó espuma por la boca y se desmayó. Pero en el momento en que se disparó la bala, una figura con un sombrero de paja de repente se precipitó frente a todos. Abrió los brazos y vio que la mayoría de las balas le iban a dar. No tilde si tilde úsalo. Luffy se rió y una película protectora de color naranja claro apareció alrededor de su cuerpo. Goma de goma tilde pared de aire. Todas las balas golpean esta película protectora. Esta película protectora es increíblemente resistente y elástica. Las balas rebotaron directamente. Esta vista mágica sorprendió a todos. Zoro también abrió mucho los ojos en estado de shock. Chicos, ¿dónde están santos? Mochen también se sorprendió de que Luffy ya dominara el uso de la habilidad no ética del sistema mejorado. Luffy simplemente reforzó el aire circundante con su telequínesis, dándole al aire la calidad del caucho. El coronel Monka tenía mucho conocimiento y, después de sorprenderse, se calmó rápidamente y dijo, ¿Es la fruta del diablo? Está bien, dámelo. Ya que las balas no funcionan, simplemente machácalas hasta matarlas. Los infantes de Marina continuaron cumpliendo las órdenes de Monka, abandonando sus armas de fuego y desenvainando sus sables, lanzándose al combate cuerpo a cuerpo. Luffy, Mochen, no disparen, déjenmelo a mí. Acabo de beber o velor Duine, y una cálida energía llenó mi cuerpo. Zoro simplemente sintió que tenía una energía infinita en este momento. Y no ha tocado un cuchillo en 20 días. Ahora que tiene dos buenos cuchillos, le pican las manos. El compañero ya ha demostrado su fuerza, y tiene que demostrarla bien. La sangre de Zoro hirvió y corrió hacia los soldados de la Marina que se precipitaron en un instante. ¿Qué? Ayuda. Ah. Mi mano. Está rota. Se escucharon todo tipo de gritos. Pero nadie murió. Contra estos marines, Zoro usa el dorso de su espada. Sabía quién era el verdadero enemigo. No muy lejos, las pupilas del coronel Monka se encogieron. Cazador de piratas es famoso por aquí. Pero el coronel Monka realmente no esperaba que el oponente fuera tan fuerte. Sin esperar a que el mayor Monka pensara en ello, Zoro, que ya había matado a Marine, cortó directamente a Monka con ambos cuchillos. Flash de la corriente de la segunda hoja. El coronel Monka también levantó inmediatamente el hacha en su mano derecha y cortó hacia Zoro. Silbido. Los dos lados se cruzaron. Auge. El hacha en la mano derecha de Monka se partió de la posición de la hoja y la mitad frontal cayó al suelo. Auge. Una mancha de sangre apareció en el pecho de Monka, y su cuerpo alto y robusto cayó al suelo. Con sólo un movimiento, el poderoso coronel Marina fue derrotado. Espida. Zoro guardó sus cuchillos, todavía con una sonrisa diabólica en su rostro, y le dijo a Marine que seguía de pie, ¿Quién quieres que continúe? Inscribirse. Los marinas se miraron unos a otros. Después de un breve silencio, todos los soldados vitorearon. Monka fue derribada. Viva la Marina. Gratis. Ve informa a todos. Monka confiaba en el poder y el terror para gobernar a sus subordinados. Cuando fue derribado en público y confió en su fuerza para reprimir a sus subordinados, la imagen aterradora que creó se hizo a Nikos por completo. Los soldados no lo encontraron tan aterrador como habían imaginado, y perdieron el respeto por él. Los soldados vitorearon y se dispersaron. En ese momento, Zoro también cayó con un pop. Oye, tan pronto como me relajo, siento mucha hambre. Todavía tengo tres cuchillos que me han quitado. Por favor ayúdame a encontrarlo. Entonces date prisa y llévame a cenar. La pequeña Carrie estaba muy feliz y gritaba. Todos, esperen y coman en mi restaurante. Capítulo 20 Yendo otra vez, nuevo libro para coleccionar flores. Oyo, vuelve a la vida. Zoro eructó, se tocó el vientre y disfrutó de la sensación de plenitud, extremadamente feliz. Luffy junto a él todavía estaba comiendo, y el plato vacío a su lado era nada menos que Zoro, que había tenido hambre durante tres semanas. Este es el restaurante de Carrie. Nami, que estaba separada de todos cuando llegó por primera vez a la ciudad, también estaba aquí, con una expresión algo impotente y un poco de felicidad. ¿Qué tipo de cubo de arroz son estos dos tipos? Pueden comer tanto, el cazador de piratas Zoro, en realidad derrotó a un coronel marine de un solo golpe. Con él, hay una cierta posibilidad de ganar contra los buggy pirates. Justo ahora, todos ayudaron a Zoro a recuperar sus tres cuchillos originales. Luego me encontré con Nami sumergiéndose en marine base. Al escuchar que Monka fue derribado, Nami se sorprendió y simplemente expresó su objetivo. Es la carta náutica Grand Line la que se almacena en esta base. Así que todos simplemente ayudaron a Nami a encontrar una carta náutica. Inesperadamente, después de que se abrió la caja fuerte que originalmente albergaba la carta náutica, la carta náutica fue reemplazada por un dibujo que decía he aceptado la carta náutica. También hay un dibujo de una calavera con una nariz roja en el dibujo. Esta es la bandera pirata del Capitán Buggy. Buggy tiene el título de Cuerpo Inmortal, y es un pirata muy famoso que acaba de ascender en los últimos años. La recompensa personal es de 15 millones de baile. En As Blue, hay muy pocos piratas cuya recompensa pueda alcanzar este nivel. Nami sabía que un pirata tan poderoso no era fácil de provocar. Así que cambió el plan original y planeó seguir fingiendo ser el compañero de Luffy y jugar con él para lidiar con el Capitán Buggy. Satisfechos, varias personas abandonaron el pueblo. Kirovi se despidió de todos llorando y se quedó aquí para trabajar duro por su sueño de la Marina. La brisa Marina hizo volar las velas y los dos pequeños veleros se alejaron lentamente del pueblo bajo la mirada silenciosa de Marina y la gente del pueblo. Dos pequeños botes navegaban lentamente sobre la vasta extensión del mar. La vida en el océano, después de la novedad del comienzo, se vuelve gradualmente aburrida. Mochen controló a Meili para cultivar y desarrollar sus propias habilidades, y también comenzó a cultivar en secreto su habilidad de mente. Como navegante, Nami mide constantemente el rumbo y pronóstica el clima para evitar desviarse del rumbo y evitar el mal tiempo. Luffy usó su habilidad para crear una bola naranja, atrapar pájaros, pescar, nadar y bucear, y se divirtió mucho. Zoro no podía desempeñarse en el barco, no podía ejercitarse al máximo y sólo podía beber un vino inferior para aliviar su aburrimiento. Zoro tocó la calabaza alrededor de su cintura e intentó abrirla varias veces, pero apretó los dientes y lo soportó. Mochen, ¿todavía tiene sobre Lord Wynne? También contiene algo de vino del Señor Supremo. Eso fue un poco menos, y Zoro estaba realmente reacio. Zoro le gusta beber. Aunque no es alcohólico, ha probado todo tipo de vinos finos. La aritmética es su pasatiempo además de practicar el manejo de la espada. Pero después de beber vino Bawam, sintió que otros vinos sólo podían usarse como agentes aromatizantes para él. Vino Bawam de calidad media de la serie de televisión Magic Sword Life and the H. Usando una variedad de materiales medicinales preciosos y raros, elaborados a través de un método secreto especial, contiene energía única. Una pequeña cantidad de bebida en la vida diaria puede fortalecer el cuerpo y fortalecer, el cuerpo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas si bebes mucho en un corto periodo de tiempo, puedes estimular rápidamente tu potencial y explotar con una fuerza y vitalidad extremadamente poderosas. El vino Bawam no tiene efectos secundarios, el único requisito es que la cantidad de alcohol sea lo suficientemente buena, de lo contrario, será fácil quedarse dormido o comenzar una locura de borracho después de beberlo. En otras palabras, el vino de Bawam es en realidad un tónico y estimulante especial. El vino de Bawam de calidad media es de calidad bronce. Además de esto, también hay licor Bawam de calidad plateada y dorada. El efecto será más autoritario. Es una pena que Mochen no lo entendiera, lo cual es una pena. Pero la calidad del bronce también tiene un beneficio. Es decir, después de dibujarlo una vez, puede comprarlo usando recargar Bailay en la tienda del sistema. Sin embargo, Mochen todavía quiere acumular más recarga Bailay. Señor Zoro, este vino no es fácil de hacer. Y no olvides que no has pagado por los dos estados sellados. La oferta de Mochen por el estado sellado es de 10 millones de Bailays cada uno. Por este precio, Zoro no pensó que fuera caro, pero sintió que la oferta de Mochen era baja y la aprovechó. La mano de obra y la calidad del cuchillo son secundarias. El punto es que cuando sostuvo los dos cuchillos, rápidamente sintió una sensación de simpatía. Es como haber estado luchando codo con codo durante muchos años. Este tipo de sentimiento, le tomó varios años cultivar la palabra Edaoji. Un arma práctica no tiene precio para cualquier espadachín. Bajo la sugerencia de Nami, las dos partes acordaron distribuir según el trabajo y pagar a plazos. Por ejemplo, al tratar con los piratas de Buggy esta vez, las ganancias obtenidas se dividieron en partes iguales entre 5 personas, y Zoro tuvo que tomar parte de los suyos para pagar a Mochen. Durante este periodo, Zoro también es responsable de proteger a Mochen. Si te sientes aburrido, ¿por qué no intentas cultivar tu mente? Mochen también compartió con Zoro cómo cultivar su habilidad para leer. Sin embargo, Zoro no parece tener ningún talento para esto. Intenté meditar varias veces, pero no pude encontrar ningún sentimiento. Al ver a Mochen conversar con Zoro, Nami tiene la sensación de que su propio cachorro ha crecido. Cuando recogió al niño por primera vez, no hablaba muy bien con los demás. Su habilidad es no preocuparse por ganar dinero, y ahora ha obtenido un guardaespaldas tan poderoso. Eso es bueno. Incluso si me voy, él puede vivir bien. El corazón de Nami estaba triste, pero su rostro estaba tranquilo y dirigió el bote para navegar rápido con la brisa marina. Capítulo 21 Nami, ¿es tan aburrido, cuándo encontraré a ese Capitán Buggy? Después de dos días de navegación, Luffy también empezó a aburrirse. No te preocupes, he leído la información relevante en esa base de la marina y he determinado el área marítima donde se encuentra. Solo hay dos o tres lugares por ahí que vale la pena saquear. La recompensa de Buggy se encuentra entre las mejores de Astblue. Por eso, la tendencia siempre ha estado preocupada por Marine. Basándose en la información de la base marina en Shielstone, Nami dedujo la ubicación aproximada de los Buggy pirates. Nami está absolutamente segura de que nunca será demasiado tarde para llegar allí a la velocidad de su propio barco, y Buggy llegará antes que él como máximo. Para entonces, las dos partes definitivamente se encontrarán. Oh, Nami, ¿ese es el barco de Buggy? Luffy de repente se refrescó y gritó emocionado. ¿Qué? Todos siguieron la línea de visión de Luffy. Hay un barco pirata en esa dirección, y la bandera pirata en el barco tiene una nariz roja muy distintiva. Finalmente puedo mover mis manos y mis pies. Zoro también se emocionó. Sin embargo, Mochen dijo con mucha calma. No, mira con cuidado, el barco pirata de Buggy no puede ser tan pequeño. Solo hay tres personas arriba. Eso debería ser solo un bote pequeño de los Buggy pirates. Nami sonrió como un pequeño demonio y dijo. No es así. Toma el barco. Déjalos liderar el camino. Mochen y otros notaron el barco pirata, y el barco pirata, naturalmente, también notó a Mochen y otros. En el barco pirata, los tres secuaces piratas fueron originalmente seleccionados a mano para la cosecha. Pusieron toda la cosecha de hoy en un cofre del tesoro y estaban muy felices. Ja ja ja, no esperaba que un pequeño barco mercante tuviera tantos tesoros. Con tal tesoro, ¿no serás regañado por el Capitán Buggy? Tal vez haya una recompensa, ja ja ja. En cuanto a tragar estos tesoros y huir, ni siquiera se atrevieron a pensar en tal cosa. En primer lugar, el payaso Buggy es un pirata muy cruel. No se atreven a probar las consecuencias de hacerlo. En segundo lugar, con el respaldo del payaso Buggy, tienen el capital para ser tan dominantes. Al igual que el barco mercante saqueado esta vez, en realidad hay muchos guardias a bordo. Pero tan pronto como vio la bandera de los Buggy pirates, simplemente decidió renunciar a la resistencia. Que los tres roben todos los tesoros. Porque no se atreven a ofender al Capitán Buggy el payaso. Mira, esos dos barcos se nos acercan. Un subordinado pirata que llevaba un sombrero señaló no muy lejos y dijo. Al ver la bandera de los Buggy pirates, no se escaparon. Un gordo subalterno pirata estaba un poco sorprendido. No es así. Parece que hoy es otro buen día de cosecha. Otro pirata flaco estaba muy feliz. Como resultado, el pequeño barco pirata que enarbolaba la bandera de Buggy pirates también cambió su rumbo y se dirigió hacia Mochen y otros. Después de unos minutos, los lados se encuentran. Los tres piratas tomaron sus armas y pusieron un pie en el bote de Mochen y otros con arrogancia. Estamos debajo del payaso Buggy. Date prisa y entrega todos los objetos de valor en tu barco. No te resistas si quieres vivir. Entonces, vieron dos caras sonrientes amables. Después de un minuto. Los tres piratas estaban arrodillados en la cubierta, con la nariz magullada y la cara hinchada, tan dolorosa que las lágrimas estaban a punto de caer. Pero aún así hizo todo lo posible por sacar una sonrisa que era más fea que llorar. Él sonrió y dijo al agador. Jaja, resultó ser el famoso cazador de piratas Zoro, que realmente no conoce el monte Tai. ¿Son estas personas tus subordinados? ¿Estás mirando la cabeza de nuestro jefe esta vez? Zoro parecía infeliz y dijo. Estas personas no son mis subordinados, son mis socios. Luffy a un lado estaba muy feliz y dijo. Jaja, Zoro, eres realmente famoso. Como se esperaba de mi compañero. Los tres secuaces piratas estaban asombrados. Pero, de hecho, hay otros planes en mente. Los tres intercambiaron miradas entre ellos, y todos entendieron lo que había en sus corazones. Hay casi cien piratas despiadados en Buggy Pirates. Y hay dos cuadros poderosos. Jefe de Estado Mayor Acróbata Kabaje. Es un espadachín poderoso que es bueno en el uso de todo tipo de accesorios pequeños, para usar todo tipo de trucos extraños e impredecibles, siniestros y siniestros. Capitán adjunto domador de bestias Mochi. Puede comunicarse con los animales y afirma que no hay ningún animal en el mundo que no pueda domar. Tiene una montura de león llamada Diki, que es extremadamente feroz. Sin mencionar a su capitán, Buggy, el payaso con poderes demoníacos. Los tres han visto el cuerpo inmortal del capitán Buggy con sus propios ojos. Y aquí, excepto que pirate un terzo oro es más complicado. El resto son dos mujeres y un niño. Finalmente, hay un niño tonto con un sombrero de paja que parece delgado. Desde el punto de vista de los tres secuaces, si Zoro no hubiera disparado juntos en este momento, este niño tonto definitivamente no sería su oponente. En esta comparación, no sé perder. Mientras este grupo de personas esté rodeado por los Buggy Pirates, no podrán volar. No importa lo fuerte que sea un tigre, no puede detener a una manada de lobos para morder. Esta vez, el famoso cazador de piratas estará en manos de los Buggy Pirates. El minión pirata con sombrero se mantuvo tranquilo y continuó halagando. Nuestro jefe está en Orange Town, no te preocupes, te mostraremos el camino y estarás allí en mediodía. En este momento, Mochen también mostró una sonrisa amable y dijo. No te preocupes, primero deja que escupas toda la información que sabes. Capítulo 22 Ciudad Naranja Obviamente, estos tres piratas no son hombres leales y leales con voluntad firme. Ni siquiera necesitaban ser castigados, estaban muertos de miedo solo porque la cara de Zoro estaba disgustada. Como un frijol en un tubo de bambú, escupió toda la información que sabía. El rostro de Nami era solemne. Cuerpo inmortal, y cuadros poderosos, frente a los piratas de Buggy, todavía tiene bastante miedo. Después de todo, la otra parte es un gran pirata que anda notoriamente desenfrenado en Asblu. Zoro llamó a su compañero a un lado y dijo en un volumen que los tres piratas secuaces no pudieron oír. Escucha, es mejor no tener un conflicto frontal con los piratas de Buggy. Todo lo que tienes que hacer es aceptarme, antes de que terminaran las palabras de Nami, Lucy ya había gritado. ¿Qué? Yo también quiero ver ese cuerpo inmortal. Zoro se tocó la barbilla y dijo emocionado. ¿Es inmortal? Vale la pena cortarlo. Zoro. Ese Buggy es el capitán, yo debería ser el capitán. Ah. ¿Dónde hay tal regla? Déjame a mí. Zoro, ve y encárgate de los demás, y déjame el Buggy a mí. No, déjamelo a mí. Lucy Zoro, habla conmigo y habla entre sí, ojo por ojo, y antes de encontrarte con el enemigo, empiezas a discutir por ti mismo. Ustedes dos, Nami cerró los ojos y se sostuvo la frente, sintiendo un pequeño dolor de cabeza. Originalmente, quería hacer un plan con ellos, pero parece que no hay necesidad. Se sentía como una hermana con dos hijos osos. Olvídalo, déjalos hacer una escena. Con ellos atrayendo la atención, es fácil para mí moverme. Estos dos muchachos son tan viejos y todavía les gustan los niños. Mi familia Mochen sigue siendo la mejor, más madura que los adultos. En este momento, Mochen dijo de repente. Luffy, Zoro, dejen de discutir. Déjame a mí ese capitán Buggy. Oh. 3. Mochen le dijo con calma a Zoro. Zoro, ¿no quieres ser el espadachín número uno del mundo? Ese acróbata cabaje también es un buen espadachín. Un tipo así debería ser tu oponente, ¿verdad? ¿O crees que no puedes ganar contra un oponente que usará métodos insidiosos? La frente de Zoro estalló con una pequeña vena y dijo. Entendido, déjame ver el manejo de la espada de este cabaje. Mochen asintió y le dijo a Luffy. Luffy, como capitán, ¿deberías lidiar con el enemigo más poderoso? Luffy es un poco raro. ¿No es ese el capitán Buggy el más fuerte? Mochen negó con la cabeza y dijo. No importa cuán fuerte sea Buggy, es solo un hombre. Pero ese entrenador Mochi no está solo, también tiene un león llamado Leaki como compañero. Enfrentarse a dos enemigos poderosos al mismo tiempo, solo usted, el capitán, puede manejarlo. Luffy tocó sus puños, lleno de confianza, y dijo. En ese caso, déjamelo a mí. Mochen no está diciendo tonterías. Escuchó que en el original, los piratas de Buggy comenzaron a buscar un nuevo capitán después de que Buggy desapareció. Kabbalah y Mochi, los dos dragones y Fénix agazapados, lucharon ferozmente durante un día, sin ganador ni perdedor. Entonces, los dos fueron golpeados directamente por el nicho mientras dormían. Inexplicablemente, el nicho del león se ha convertido en el nuevo capitán de los Buggy pirates. Aunque Nietzsche es un ataque furtivo, es absolutamente poderoso en sí mismo. En el trabajo original, puedes triturar fácilmente la jaula de hierro, y el poder destructivo generado por las garras que agitan no es inferior a las bombas ordinarias. Si este león y Mochi realmente reunieron el coraje para enfrentarse a Buggy de frente, es difícil decir cuál será el resultado. Después de todo, Buggy, la vergüenza de los piratas, aunque feroz y astuto, obviamente tiene muchos signos de interrogación sobre su poder duro. El llamado cuerpo inmortal es sólo una ilusión formada al confiar en Choc Choc Fruit para dividir el cuerpo y no tener miedo de cortar. Es perfecto para entrenar a los oponentes para ejercitar la habilidad. Mochi controló a Meili para que caminara detrás de él y le dijo a Nami que estaba preocupada y quería decir algo. Hermana Nami, no te preocupes. Meili y yo somos muy fuertes. Los Buggy pirates están muertos esta vez. Cuando algunas personas hablaron, no les importaron en absoluto los tres piratas. Casi se rieron a carcajadas cuando escucharon la última frase. ¿Cómo pudieron ser eliminados por tanta gente los Buggy pirates que han dominado A.S. Blue durante tantos años? Mochi miró hacia el cielo y dijo. Ya que vamos a pelear, comamos un poco de carne fresca. Silbido. Meili saltó de repente, voló directamente hacia el cielo y se abalanzó sobre un pájaro enorme con un tamaño corporal de 20 metros. Auge. El pájaro gigante fue derribado. Luffy atrapa. Déjamelo a mí, Ruber Ruber Erual. Rumblebum. El pájaro gigante estaba a punto de estrellarse directamente sobre los dos barcos, pero fue bloqueado por una capa de película protectora de color naranja claro, y las ondas de aire generadas causaron salpicaduras de agua de decenas de metros de altura en el área circundante. A. 3. Los tres piratas perdieron la capacidad de hablar, sus barbillas golpearon el suelo directamente y sus ojos casi se salen. Cuando el pájaro gigante se estrelló hace un momento, casi tenían miedo de orinar. Pueblo Naranja. Esta es una isla que es tan próspera como Sheldstone. La gente del pueblo vivió una vida plena y próspera apoyándose en el comercio relacionado con la mandarina. Aunque no hay protección de la marina, la gente del pueblo aquí tiene un buen poder de lucha bajo el liderazgo del alcalde. Y también es muy vigilante, siempre resguardándose del ataque de los piratas. Solo frente a los famosos buggy pirates, incluso si estuvieran bien preparados, la gente del pueblo solo podía optar por evitar su borde y abandonar la ciudad para refugiarse colectivamente. Originalmente, esperaba que este grupo de piratas se retirara después del saqueo, pero no esperaba que se atrincheraran en la ciudad y la bombardearan para experimentar con armas por diversión. En el pueblo, decenas de casas en línea recta quedaron completamente destruidas. Esto fue destruido por una ronda de buggy. Un anciano llegó al edificio del bar donde ocupaba la banda de buggy. Llevaba un equipo de protección rudimentario, empuñaba una lanza y tenía el pelo blanco, pero estaba de buen humor. Él es el alcalde de Budrewa aquí. No pudo soportarlo, y desafió a buggy solo. Buggy the clown. Enfrentamiento conmigo. Para proteger mi preciado hogar, voy a tener un enfrentamiento varonil contigo. Capítulo 23 Gran ventaja. Nuevo libro para la colección. Ja ja ja, qué estupidez, atrévete a retarme el payaso buggy. Está bien, me estoy preparando para un banquete, solo danos un espectáculo secundario. Esta vez la cosecha es buena, también obtuve la carta náutica de Grand Line y estoy a punto de ingresar a Grand Line. También estoy muy satisfecho con los resultados experimentales de la bomba buggy. Con él, definitivamente podré dominar Grand Line. Solo utilízate a ti y a este pueblo para poner fuegos artificiales para nuestro próximo viaje. Una figura se cruzó de brazos y se paró en el último piso del edificio incomparablemente arrogante. Condescendientemente, mirando al anciano en el suelo con desdén. Llevaba un traje de payaso, con pintura al óleo en la cara y esa nariz roja, grande y redonda natural. Puedes decir de un vistazo que él es el infame clown buggy. Dos de sus cuadros estaban a cada lado de él. El cabello cubre el ojo izquierdo, revelando el siniestro ojo derecho cabaje. También hay un mochi montado en un enorme nicho de león, con el pelo corto tan espeso que parece una capucha. Los que imitaron al capitán y se vistieron con varios disfraces de payasos se dispersaron, gritando a su capitán. Ja ja ja, ¿cómo te atreves a desafiar a nuestro capitán? ¿Crees que tienes una posibilidad entre 10.000 de ganar? ¡Qué idiota, no tienes que morir si solo te escondes, ja ja! Buggy disfruta de esta sensación de estar rodeado de estrellas y dice. ¿De verdad quieres morir tanto? Entonces ve y entierra tu precioso pueblo contigo. Que el gran payaso Buggy te conceda la muerte. Antes de que el alcalde Budre pudiera reaccionar, sintió que algo le ahogaba la garganta. ¿Qué? Tú, diablo. El alcalde también estaba bien informado e inmediatamente se dio cuenta de que esta era la habilidad de Devil Fruit. Solo podía luchar desesperadamente, pero no podía liberarse. Es solo un anciano común y corriente y el alcalde de la ciudad. No tiene un gran poder, pero debido a la ira de la destrucción de la ciudad, vino a desafiar a la pandilla de Buggy solo. Sabía que iba a morir, solo para llevar a cabo su creencia de proteger la ciudad. Es solo un hueso viejo, y no es una pena morir. Incluso si mueres, deja que estos piratas vean tu propia columna vertebral. Segundo Buggy. Prepárate. Fuegos artificiales para nuestro próximo banquete. Buggy parecía relajado y feliz. El mal uso de las verduras es su cosa favorita además de los tesoros y los banquetes. Fuego. Auge. La bala de cañón con el logo de la calavera golpeó directamente al alcalde de Budreu. Goma de goma tilde globo grande. Una enorme barrera circular de color naranja claro de repente envolvió al alcalde Budreu. Bajo la atenta mirada de la multitud, el Buggy disparando a alta velocidad pareció encontrar un resorte. Disminuir la velocidad y estancarse bajo la acción del resorte, entonces rebota. Retractarse. Rumblebum. Todo el edificio del bar fue volado directamente. Los piratas de Buggy que no estaban preparados quedaron instantáneamente impresionados por una poderosa bomba de Buggy. Esos secuaces piratas, acompañados de estallidos de gritos y lamentos, fueron aniquilados directamente por el ejército, y abandonaron el escenario con tristeza. En un coma, un coma, una lesión grave, todos perdieron la capacidad de lucha. Ja ja ja, lo resolví todo. Luffy soltó una carcajada y tomó el globo grande, convirtiéndolo en una bola de bolas naranjas y sosteniéndola en su mano. Todavía no, Luffy, hay algunos parados allí. Zoro ató su turbante, sacó tres de los cinco cuchillos que llevaba y se preparó para los tres cuchillos. Zoro estaba un poco emocionado y ser capaz de soportar esta explosión demostró que estas personas realmente tienen fuerza. Vale la pena cortar. En las ruinas, el payaso Buggy confió en Choc Choc Fruit para dividir su cuerpo y evitar la explosión, y ahora reúne su cuerpo. Kabaje agarró el cuerpo de su subordinado como escudo. Leon Nietzsche saltó antes de lo previsto con Mochi sobre su espalda y escapó a tiempo. Todos los piratas de Buggy, el capitán y sus dos manos izquierda y derecha salieron ilesos. El banquete que finalmente se preparó en realidad se arruinó así. Chicos, ¿cómo se atreven a provocar a mi payaso Buggy? No importa quién sea, hoy les voy a contar lo que va a pasar para enojarme. Buggy está enojado y se prepara para un banquete, cantando, comiendo carne y bebiendo. De repente explotó. Arruinó por completo su buen humor del día. Tos, tos, ¿qué pasa? No estoy muerto. El alcalde Budre trató de levantarse del suelo. Estaba consciente de haber sido pellizcado en este momento, y no sabía cómo fue rescatado. En ese momento, vio a cinco personas aparecer repentinamente a su alrededor, enfrentándose a los piratas de Buggy. Su rostro cambió de repente, y rugió. ¿Quién eres? Sal de aquí. No necesitas intervenir en las cosas aquí. El propio alcalde Budre vino con un deseo de muerte. Pero no quiero implicar a otros. Y entre estas cinco personas, la mayoría son mujeres y niños. No te preocupes, tío, no estamos aquí para morir. Mochen sonrió y ayudó al alcalde Budre. ¡Qué hermoso niño! ¿Una niña? No, debería ser un niño, ¿verdad? Era la primera vez que el alcalde Budre veía a un niño tan hermoso a una edad tan temprana. Originalmente quería enojarme y alejar a la fuerza a estas personas, pero cuando vi la sonrisa del niño, sentí que la bruma en mi corazón se disipó por completo y no pude decir nada serio. Hijo, es demasiado peligroso aquí, estas personas son la viciosa pandilla de Buggy. Los detendré. Aprovecha la oportunidad para escapar. El alcalde Budre apoyó su cuerpo con una lanza y gritó. ¡Piratas bastardos! Ven a mí si tienes la habilidad. Esos piratas están todos fuera del poder de combate, pero incluso tirados en el suelo están clamando de varias maneras. Capitán, vénganos. No los dejes escapar. Que estos muchachos sepan lo buenos que son los piratas de Buggy. Todos los piratas no creen que su bando vaya a perder. Son los poderosos piratas de Buggy, ¿cómo podrían luchar contra ellos unas pocas chicas viejas y débiles? Gran ventaja. Capítulo 24 Guerra. Nuevo libro de colección y flores recomendadas. Silbido. No hay manifiesto. Kabaje montó un monociclo a gran velocidad y apuñaló a Zoro con un cuchillo largo de la boca en su mano derecha. Silbido. Las hojas chocaron y Zoro bloqueó fácilmente el ataque furtivo. Kabaje continuó su ataque, pero dijo. Tres cuchillos al mismo tiempo, y esta capucha y cabello verde. ¿Eres roronó a Zoro el cazador de piratas? Zoro se burló y estuvo a punto de responder. Respiración acrobática de fuego. Kabaje de repente levantó la bufanda con su mano izquierda, y las llamas brotaron de su boca, y la ola de calor golpeó directamente la cara de Zoro. ¿Qué? Aunque ya sabía que la otra parte era un espadachín despreciable e insidioso, Zoro no esperaba que la otra parte atacara mientras él hablaba. Apenas esquivando la mayoría de las llamas, todavía estaba cubierto de calor y no podía abrir los ojos. Kabaje aprovechó la oportunidad y mostró el cuchillo largo en su mano derecha. Rascó el abdomen de Zoro, dejando una mancha de sangre roja brillante. Con un golpe, Kabaje no quería pelear, dio un paso atrás en el monociclo y se retiró para evitar contraataques. Realmente también le salvó la vida, evitando los cortes por los que Zoro quería intercambiar heridas. Kabaje dijo triunfalmente. Incluso si realmente eres ese cazador de piratas, luchar contra nuestros piratas Buggy será un callejón sin salida. Obviamente morir. Desde el punto de vista de Kabaje, entre estos alborotadores, el espadachín con el cuchillo era musculoso y obviamente tenía dos cepillos. Mientras se resuelva este espadachín, los demás no tienen miedo. Y si este espadachín es realmente cazador de piratas Zoro, matarlo definitivamente lo hará famoso. Zoro no respondió a Kabaje de inmediato, pero silenciosamente retrajo los dos cuchillos en su mano y sacó los otros dos cuchillos, diciendo. De hecho, soy Zoro, pero ya no soy un cazador de piratas. Esta vez realmente me enseñaron una lección. Aunque solo fue una herida superficial, realmente me dolió. Aunque es un movimiento obsceno, es cierto que subestimo al enemigo. No uso la esgrima, pero... Nunca derrotaré a nadie que diga ser un espadachín. Kabaje no habló, pero miró los dos cuchillos recién sacados de Zoro con una mirada codiciosa. Buen cuchillo. Parece que puedo conseguir un buen botín. Cuidado. Acrobacias teatro kamikaze un red top. Kabaje atacó repentinamente y, al mismo tiempo, arrojó violentamente un montón de trompos para cooperar con su propio ataque. Sigue siendo un ataque furtivo desvergonzado y despreciable. Pero esta vez Zoro está listo. Kabaje, te ayudaré. Ahora mismo, Ricky. Mata a este tipo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Tilde. Mochi, al mando del nicho del león, no supo cuando se puso detrás de Zoro y aprovechó la oportunidad para atacar furtivamente. Kabaje no es el único que quiere usar su reputación como cazador de piratas para ganar fama. Mochi tuvo la misma idea. Goma de goma Tilde cuerda de aire. El león, que acababa de lanzarse por los aires, tropezó directamente con una cuerda de color naranja. Claro y golpeó su cabeza contra el suelo. Afortunadamente, bajo el mando de Moki, ajustó su postura a tiempo y apenas se mantuvo firme. ¿Esta cosa naranja? Tú fuiste quien bloqueó la bala de cañón con esta cosa hace un momento. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué apareció de repente? ¿Los mismos trucos de malabarismo que cabaje? Mochi se sobresaltó, mirando a Luffy con sospecha. Luffy presionó su sombrero de paja, tiró de la cuerda de aire en su mano, la retrajo en una bola naranja y dijo, Usa una capucha, no molestes en los duelos de otras personas. Mochi estaba furioso. Lo que lleva una capucha, es mi cabello. Luffy dio una, un poco sorprendido. ¿No es eso más raro? El valor de la ira de Mochi se disparó al máximo y dijo con una sonrisa, Muy bien, originalmente quería tratar primero con el cazador de piratas. Ricky, muérdelo en 18 pedazos. Oh, 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 Tilde. Leon Nietzsche le aulla a Luffy. Bien, ven. En lugar de retirarse, Luffy dio un paso adelante. Sobre las ruinas, Buggy armó su cuerpo y se veía relajado. Sus manos izquierda y derecha ya han sido despachadas, y pronto debería poder lidiar con el cazador de piratas y el niño del sombrero de paja. Miró a los pocos intrusos que quedaban. Dos mujeres, un niño y un anciano. Buggy se burló, con una mirada de desdén. Parece que no necesito tomar acción, ring novelas ligeras tu canal de novelas pero y... Tres espadas, Ghost Slash. Goma de goma Tilde martillo pesado. Los tres cuchillos de Zoro matan instantáneamente a Kabaje. Luffy ató a Lick y Yimochi con cuerdas naranjas y los estrelló directamente contra el suelo. Los dos oficiales de Buggy Pirates murieron instantáneamente cuando se encontraron. Un silencio de muerte, aquellos que estaban emocionados en este momento, animando a sus propios cuadros incluso si estaban gravemente heridos, parecían haber presionado repentinamente el botón de pausa, sus rostros estaban apagados e inmóviles. Nami no esperaba que estos dos fueran tan poderosos. Ella se había estado preparando para escabullirse para encontrar un tesoro. El alcalde Budre también se sorprendió. Tragó saliva y preguntó. ¿Tú, quién eres? Luffy dijo con entusiasmo. Nosotros también somos piratas. Estos dos tipos son tan débiles, pequeños, ¿por qué no empiezas a pelear o dejas que yo me ocupe de Buggy? Zoro también estaba ansioso por intentarlo y dijo. O déjamelo a mí. Mochen negó con la cabeza y dijo. No es necesario, ya he disparado. Movió los dedos de su mano derecha y dijo. Para ser genial, se quedó allí durante tanto tiempo y estaba atado por mí. Los piratas de Buggy han sido aniquilados. Capitán Buggy, tómatelo con calma. Aún puedes sufrir un poco menos. Buggy siente que sus pulmones van a explotar. ¿Cuál es el significado? ¿Dejar que un niño así se encargue de él? ¿Cómo te atreves a subestimarte tanto? Buggy se rió enojado y dijo. Bien, has cabreado al Capitán Buggy. Panqueques fracturados. Buggy dio un paso bruscamente y la parte inferior de su cuerpo giró como un panqueque. Al mismo tiempo, la espada corta salió de la parte superior de las botas de payaso en sus pies, y la hoja afilada brilló fríamente y cortó hacia la posición de Mochen. Pede. Gracias a Xiao Wu por la recompensa, haré todo lo posible para codificar hoy e intentaré agregar una actualización más. Capítulo 25 Los piratas de Buggy son destruidos. Peligro. El alcalde Budreu rápidamente quiso pararse frente a Mochen. Sin embargo, Meili ya había corrido hacia adelante y corrió hacia el medio cuerpo que giraba constantemente. Ja ja ja, idiota. Buggy se burló, aunque su cuerpo estaba encendido, todavía estaba controlado por su propia conciencia. Mírame haciendo una gran rotonda, oye. Buggy se sobresaltó cuando se dio cuenta de que algo parecía atar su cuerpo. El cuerpo que giraba parecía ser jalado por hilos de seda, sin ningún movimiento de giro para confundir al enemigo, pero corriendo directamente hacia la chica rubia. Entonces sí, chica rubia echa patadas. La parte inferior del cuerpo en constante rotación, como si estuviera cooperando deliberadamente, deja que su posición media se enfrente a esta patada. Estallido. La adolescente rubia patea una patada alta perfecta. Esta mitad del cuerpo de Buggy fue pateada directamente en el aire. La escena vuelve a estar en silencio. Buggy también se congeló por un momento, mirando fijamente la mitad de su cuerpo que fue pateado en el aire, y luego, ¡ah! Buggy se echó a llorar, y la parte superior del cuerpo que originalmente estaba flotando cayó al suelo y siguió rodando, emitiendo estallidos de rugidos y lamentos desgarradores. Los que lo oyeron temblaron, y los que lo oyeron quedaron atónitos. Todos los hombres presentes sintieron un escalofrío abajo y estaban horrorizados. ¿Qué tipo de dolor y tortura pueden hacer llorar así a un hombre? Buggy se sentía como si estuviera en el infierno. Cuando fue golpeado hace un momento, hubo un breve entumecimiento. Luego está el dolor abrumador. Lo que es aún más aterrador es que el dolor no desaparece de la noche a la mañana. Son altibajos, altibajos. Es como si un punzón hubiera sido apuñalado donde fue golpeado, y todavía se están moviendo. No importa qué Grand Line, qué tesoros son tesoros. Buggy solo quiere alivio ahora. Auge. Después de un tiempo, el medio cuerpo pateado cayó del aire. Golpea el suelo con fuerza. Ya aplastado por el dolor, el cuerpo de Buggy se estremeció, sus ojos se quedaron en blanco y se desmayó. Echaba espuma por la boca y se retorcía de vez en cuando en sus dos mitades. Aparentemente completamente incapacitado. Mochen retrajo el hilo de chakra envuelto alrededor de Buggy, controlado. Meili y les dijo a los secuaces piratas que aún miraban. ¿Alguno de ustedes quiere vengar a su capitán? Los sinvergüenzas levantaron las manos como si estuvieran prohibidos, y estaban listos para capturar. Los tres mejores Buggy pirates de Asp Blue fueron completamente destruidos. Varios cuadros estaban fuertemente agrupados en Zongzi. En cuanto a Buggy. Mochen le pidió a Zoro que cortara el Buggy en docenas de pedazos, luego los pusiera en diferentes cajas y las cerrara con llave. De esta manera no puede usar fractura para escapar. Y aquellos que aún podían actuar, bajo la disuasión, hicieron recados por su cuenta para entregar el tesoro de los Buggy pirates. Con Nami, una pequeña gatita ladrona que es extremadamente sensible a los tesoros, estos minions no pueden esconder tesoros en absoluto. Los ahorros de Buggy a lo largo de los años han sido saqueados y no queda ni un cabello. Las cartas náuticas de Grand Line también fueron aportadas por los minions. Gran cosecha. Gran cosecha. Los ojos de Buggy son realmente buenos y la colección está llena de hermosos tesoros. Nami miró el enorme paquete con luz dorada a punto de desbordarse por la boca de la bolsa que tenía delante, con la boca casi torcida de la risa. Esto es al menos 12 millones de bailes. Según el acuerdo, se dividirá en cinco partes. 2,4 millones de bailes cada uno. En cuanto a estos muchachos, todo depende de usted, alcalde. Nami señaló al capitán y algunos cuadros de la pandilla de Buggy. Todos están vivos y pueden obtener la recompensa completa. Solo la recompensa por este Buggy payaso es de 15 millones de bailes. Suficiente para compensar el daño que le han hecho a tu ciudad. Deduce la recompensa necesaria para reparar la ciudad y discutamos cómo dividir el resto. El anciano de la ciudad de Budol se echó a llorar, incapaz de hablar. No esperaba que esta ciudad se salvara tan rápido. En este momento, hubo una conmoción en la distancia. Alcalde, aquí vamos. Lucha con los piratas. ¿Cómo puedes dejar que el alcalde se haga cargo de todo solo? Enfurecidos, los habitantes de Orange Town regresaron a la ciudad para prepararse para luchar contra los piratas hasta la muerte. Luffy sonrió y dijo, parece que deberíamos irnos. Nami estaba un poco insatisfecha. ¿Por qué? Derrotamos a los piratas y salvamos la ciudad. Nami no estaba dispuesta. Originalmente quería quedarse en la ciudad por unos días más y pedirle al alcalde una recompensa después de intercambiar la recompensa. Luffy se rió, recogió el tesoro y corrió hacia el puerto, diciendo, porque nosotros también somos piratas. Nami lo persiguió y gritó, bastardo, deja el tesoro para mí y me lo quedaré. Meili recogió a Mochen y corrió hacia el puerto con Zoro. El alcalde Budreu aún no ha reaccionado y todos ya han huido. Se quedó atónito por un momento, luego se arrodilló en dirección al puerto, golpeó su frente contra el suelo y dijo, gracias. Todos regresaron rápidamente al puerto. El gran barco de los piratas Bugui, el Bikudup, también atracó en el puerto. Los tres secuaces anteriores estaban sin aliento. Varios, varios hermanos mayores, según tus órdenes, han sido preparados para ti. El gran ave que sobró de la comida anterior ha sido procesada en enormes bistex. Otros suministros, como agua dulce, también se obtuvieron del Bikudup. Varios Minions se han asustado y no se atreven a hacer nada, y no se atreven a aprovechar la oportunidad de escapar. En cambio, trabajó duro, deseando poder crecer algunos brazos más. Mochen miró sus resultados y quedó muy satisfecho, diciendo. Chicos, el payaso Bugui ha terminado. Escápese usted mismo, Marine debería estar aquí pronto. Los tres secuaces estaban un poco reacios, no por la desaparición de los piratas de Bugui, sino porque no podían unirse a los piratas más poderosos frente a ellos. En este mundo, solo se seguirá a los verdaderamente fuertes. Varias personas izaron las velas y ahuyentaron los barcos de los tres piratas anteriores. Tres botes pequeños, que transportaban tesoros, volvieron a entrar en el mar. Esta vez la cosecha fue muy buena. Con la carta náutica de Grand Line, también consiguió un montón de provisiones y tesoros. El próximo objetivo parece ser pensar en cómo ingresar al Grand Line. Capítulo 26 Comienza de buscar un bote, nuevo libro para recolectar flores. Tres pequeños botes, conectados de punta a punta con cuerdas, navegaban en el vasto mar. Solo con estos botes pequeños, todavía hay tanta gente. ¿Cómo es posible entrar en Grand Line? Nami reunió a la multitud y comenzó a discutir el próximo movimiento. Al escuchar las palabras de Nami, Luffy se hurgó las fosas nasales un poco desconcertado, y Zoro estaba cansado de ver el rostro de Yoruichi. Kuaji y Nami no pudo evitar suspirar, sintiendo que se había convertido en madre por adelantado, criando a dos estúpidos hijos que solo tenían fuerza bruta. Al ver esto, Mochen ayudó a explicar. Luffy, ya sabes, se dice que la persona que encuentra el Grand Tesoro puede convertirse en One Piece. Y si quieres encontrar el legendario Grand Tesoro, debes ingresar a la Gran Ruta. Hay todo tipo de peligros ahí fuera. Si quieres entrar allí, tienes que estar completamente preparado. El primero es un barco de viaje lo suficientemente resistente. Y luego está la configuración básica de la tripulación. El navegante que se asegura de que el barco no se pierda y navegue en el rumbo correcto. Un chef que manejará una variedad de ingredientes especiales para garantizar una dieta segura y nutricionalmente equilibrada para la tripulación. Un médico de barco que puede tratar emergencias como lesiones, enfermedades, envenenamiento y proteger la salud de la tripulación. El barquero que puede mantener y reparar barcos y hacerlos resistentes a todo tipo de desastres. Y el timonel, que puede cambiar el rumbo cuando el barco tiene que enfrentarse a ciertos peligros. Además, se necesitan tripulaciones como francotiradores, combatientes, etc., para hacer frente a posibles batallas. Nami no podría estar más feliz. Efectivamente, su propio bebé Mochen es el más sensato. Nami continuó. No te preocupes por el personal. Pero por el momento tenemos que tener un gran barco adecuado. Nami ha estado dando vueltas en EAS Blue todos estos años y entiende que un buen barco es la base de todo en el océano. Sin un buen barco, incluso la mejor tripulación es un trozo de madera sin raíces, sin sentido. Nami sacó la carta náutica, señaló la marca en ella y dijo. La gente de EAS Blue que quería entrar en Grand Line solía comprar botes cerca de la ciudad de Logge. Ese es el pueblo más cercano en EAS Blue a la entrada de Grand Line. Una parada obligada para EAS Blue para ingresar a Grand Line solía ser muy próspero allí, pero ahora, Marine está estacionado allí. Y los piratas básicamente han desaparecido allí. Este lugar, Shibro Villaje, este es el más cercano a nosotros, puedes probar suerte allí primero. Pueblo de Westbrook. Esta es una ciudad muy tranquila y pacífica. La ubicación es remota, no hay productos especiales y no es una vía fluvial importante, por lo que no han aparecido piratas en más de 10 años. El pueblo no es próspero, pero los aldeanos viven y trabajan en paz y contentos y viven una vida muy feliz todos los días. Durante tantos años, los aldeanos de buen corazón han estado cooperando con un niño al que le gusta fanfarronear, jugando el juego de mentiras de los piratas están llegando todos los días. Temprano en la mañana. Un joven de 17 o 18 años, parado en un terreno elevado no lejos de la costa, estiró la cintura. Lleva una capucha de color marrón claro, parabrisas, tirantes marrones y piel ligeramente trigueña. Lo más impresionante es esa nariz larga como la de Pinocho. Incluso si toda la cara está golpeada hasta obtener una forma humana, mientras veas esta nariz larga, puedes saber quién es. Atil de un nuevo día comienza de nuevo. Tomando una respiración profunda frente al mar, Usop estaba de buen humor, listo para comenzar el trabajo del día. Eh, eso es. Usop de repente se puso alerta. Su vista extremadamente aguda le permitió ver tres pequeños barcos navegando a lo lejos en el mar. Mirando con atención, de repente se puso nervioso. Bandera pirata. Esos son, los piratas de Gugi. Jaja, finalmente voy a bajar a tierra. Asegúrate de comprar un barco grande. Si tienes un barco y tienes que conseguir una bandera pirata, ¿qué tipo de patrón deberías usar? Luffy estaba ansioso por probarlo, muy emocionado. Pero las palabras de Nami le sirvieron una palangana de agua fría. No lo pienses, esto es un pueblo, no como esos pueblos grandes. No necesariamente puedes comprar el barco correcto. La expresión de Luffy cayó un poco, pero al momento siguiente volvió a quedar claro. Dije Mochen, ya que tu habilidad puede conjurar todo tipo de accesorios. ¿Puedes conjurar un gran barco y salir? Al escuchar esto, Mochen se rió tontamente. ¿Te consideras Doraemon? Nami y Zoro a un lado también miraron con anticipación. También sintieron que Mochen podría hacer tal cosa. Mochen lo pensó y dijo. No parece ser imposible, de hecho, hay muchas recompensas de barcos en las recompensas del sistema Krypton Gold. Perla Negra. Holandés Errante. Estos veleros con extrañas habilidades no son los mejores. También hay barcos flotantes como Goblin Air City Ucrian. Si se cumplen ciertas condiciones, incluso puedes desbloquear acorazados espaciales como Arcángel y Lanza de Aún. Pero estas son en su mayoría recompensas de calidad de oro. No sé cuánto tesoro se necesita para obtener estas recompensas. Incluso si fuera un bote ordinario, Mochen no sabía si tenía la suerte de poder dibujarlo. Mochen negó con la cabeza y dijo con una sonrisa irónica. Pero todavía no puedo hacerlo en este momento. En lugar de contar conmigo, es mejor ir directamente a un barco. Luffy no estaba decepcionado, diciendo. Está bien, vayamos a tierra para cenar primero. Mochen sonrió y dijo. Aunque no hay forma de salir del bote ahora mismo. Pero todavía tengo algo nuevo muy interesante hoy. Mientras decía eso, un rostro feroz con una máscara de loco apareció en su mano. Capítulo 27 Máscara Loca. Este es un artículo de calidad de plata. Máscara Loca, optimizada en este mundo. Equipo especial del juego Dota. Después de usar la máscara, la velocidad y la agilidad del usuario se pueden mejorar hasta cierto punto. La máscara absorberá la sangre fresca que aparece dentro de un cierto rango a su alrededor y la convertirá en una pequeña cantidad de vitalidad, permitiendo que la herida del usuario se recupere hasta cierto punto. Puedes activar frenesí para ganar más velocidad y mejorar la agilidad a costa de perder temporalmente algo de tu cordura. El estado de frenesí se mantiene durante un minuto y requiere un tiempo de enfriamiento de 10 minutos. Déjame intentarlo. Antes de que Mochen pudiera terminar de hablar, Luffy agarró la máscara y se la puso. En. Wow, es una sensación extraña, la velocidad es realmente más rápida. Goma de goma tilde magia del agua. Luffy pisó el agua y corrió hacia la orilla. Parece que estás pisando directamente el agua. De hecho, fue Luffy quien usó su habilidad de mente para crear una película en la superficie del agua. Después de llegar temprano a tierra, lejos de tres botes pequeños, Luffy comenzó el frenesí. Oh, 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 tilde quiero carne. Dame carne. En la horrible máscara, dos luces rojas se encendieron en los ojos. Luffy causó estragos directamente en la costa. Goma de goma tilde golpe. Goma de goma tilde puño. Goma de goma tilde martillo pesado. Auge. 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 Las rocas y los árboles en la costa fueron aplastados y destruidos directamente por innumerables energías de color naranja pálido. La playa en la costa fue raspada abruptamente de una capa. El polvo y el agua salpicaron todo el cielo. Los pequeños peces y camarones a la orilla del mar sufrieron aún más desastres. Por un minuto, la costa estaba en ruinas. Después de unos minutos más, Nami finalmente encontró un lugar para estacionar el bote. Bastardo. ¿Estás tratando de matarnos? Nami golpeó a Luffy con una gran bolsa en la cabeza. Luffy se quitó la máscara y dijo aturdido. Mochen, este accesorio no es bueno. Me siento tan hambriento después de usarlo. Mochen dijo impotente. Frenzy es una habilidad que lucha desesperadamente contra el enemigo en momentos críticos. Es un desperdicio de energía para ti usar la naturaleza directamente ahora. Pero esto realmente no es para ti. Es más para los que están más tranquilos. Zoro negó con la cabeza y dijo. No quiero usar esta cosa. Es demasiado peligroso perder la cabeza en la batalla. Mochen volvió a colocar la máscara de la locura en el ranura de artículos y dijo. Vamos primero a cenar a este pueblo y, por cierto, averigüemos si podemos comprar un bote. En el terreno elevado en la distancia, Usopp ya estaba desplomado en el suelo asustado. Dios mío, ¿sigue siendo un humano? Es solo un monstruo. Entonces, ese tipo vicioso es Clown Buggy. Vaya, tengo que darme prisa e informar a todos. Usopp estaba tan asustado por la escena que pensó en ir a contarles a los aldeanos la noticia de la llegada de los piratas. Sus piernas estaban tan asustadas que sus piernas estaban débiles, y el camino que solía recorrer de un lado a otro en un solo cigarrillo parecía extremadamente largo. Después de rodar y gatear, y finalmente regresar a la aldea, Usopp gritó a todo pulmón mientras corría. Los piratas están aquí. Son los piratas de Buggy. Todos, huyan. Sin embargo, todos los aldeanos están acostumbrados. Ya sea indiferente, o con un suspiro y una sonrisa, o maldiciendo con ira. Usopp, es tan molesto todos los días. No cause problemas, hoy hay nuevos invitados en mi restaurante, no les cause problemas. Bastardo, debo darte una lección hoy. En el pequeño restaurante, Mochen era un poco extraño. ¿Piratas de Buggy? ¿No lo solucionaron ellos hace unos días? Justo ahora, Luffy tenía prisa por comer, por lo que corrió con algunas personas y llegó rápidamente a la aldea. Tan pronto como encontré un pequeño restaurante y me senté a ordenar, escuché gritos extremadamente ansiosos afuera. El dueño del restaurante se apresuró a explicarles. Hace varios años, el padre de Usopp salió y se convirtió en pirata. Mi madre extraña a mi padre y se enferma. Usopp, que todavía era un niño en ese momento, quería hacer feliz a su madre, por lo que gritó Los piratas están aquí, tratando de hacer feliz a su madre. La madre de Usopp murió al día siguiente. Pero todavía insistía en gritar así una vez al día. Los aldeanos también estaban acostumbrados a su trabajo y cooperaron con él todo el tiempo. Jaja, este tipo es tan divertido. Después de comer, lo voy a ver para ver si puede ser mi pareja. Luffy se interesó por Usopp. Padre se fue a ser pirata, Nami parecía un poco infeliz. Todavía odia mucho a los piratas. Mochen entendió de inmediato los pensamientos de Nami, pensó por un momento y dijo. Luffy, con el barco y la bandera pirata, ¿no deberíamos pensar en un eslogan para los piratas? ¿Eslogan? Varios otros lanzaron miradas sospechosas. El símbolo del grupo pirata es la bandera pirata, y nunca he oído hablar del eslogan del grupo pirata. Mochen continuó. Luffy, ¿crees que tu grupo pirata es el mismo que los piratas Alvida y los piratas Buggy? ¿Hará algo que robe a los civiles y lo destruya? Luffy se quitó el sombrero de paja, se rascó la cabeza y dijo. Aunque todos son piratas. Pero mi grupo de piratas nunca hará ese tipo de cosas. Mochen asintió y continuó. Sin embargo, actúan como piratas. A los ojos de la mayoría de la gente, los piratas deberían hacer este tipo de cosas. En la mayoría de las áreas, los piratas están llegando. Esto es algo muy aterrador. A los ojos de muchas personas, toda la miseria y la desgracia de este mundo son causadas por piratas. Capítulo 28 Piensa en un eslogan Nuevo libro para coleccionar flores El sufrimiento y la desgracia en este mundo son causados por piratas. Al escuchar esto, Nami a un lado apretó los puños en secreto. Luego, inconscientemente, tocó el tatuaje en su hombro izquierdo con su mano derecha. No es. Su ciudad natal fue atacada y destruida por piratas, y sus padres biológicos fueron asesinados y quedaron huérfanos. Adoptado por la madre adoptiva de Marine, llegó a una nueva ciudad natal y finalmente recuperó su felicidad. Como resultado, apareció un grupo de piratas más viciosos y crueles. Destruye su propia felicidad, su ciudad natal sufre el cruel gobierno de los piratas durante todo el año. En los últimos años, los piratas se han acarreado un sinfín de dolores y desgracias. Luffy no notó la extrañeza de Nami, pero contuvo su sonrisa, sacudió la cabeza un poco serio y dijo Eso es lo que hicieron. No lo haré. Mochen continuó Exactamente. Así que se nos ocurrió un eslogan. Este eslogan es largo o corto y fácil de recordar. Deje que la gente común entienda nuestra filosofía. En el futuro, nuestro grupo pirata se hará famoso gradualmente, y este eslogan inevitablemente se hará famoso en todo el mundo. De esta manera, los demás no pensarán que nos confunden con esos piratas que solo acosan a los débiles y saquean. La clave es que ningún otro grupo pirata ha hecho este tipo de cosas. Incluyendo One Piece, Roger y Fogren, Perors en Grand Line. Ring novelas ligeras tu canal de novelas si podemos hacer que nuestro eslogan sea famoso en todo el mundo, eso es una hazaña sin precedentes. Luffy no prestó mucha atención a las palabras anteriores. No le preocupaba mucho lo que los demás pensaran de él. Luffy sintió que mientras hiciera cosas que no fueran en contra de su propio corazón, estaría bien. Pero las últimas palabras de Mochen hicieron que los ojos de Luffy se iluminaran. Se hizo pirata para disfrutar de la aventura y la libertad. Y lograr nuevas hazañas parece ser algo muy interesante. Excelente. Entonces, Mochen, ¿qué eslogan deberíamos usar? La pregunta retórica de Luffy hizo que Mochen se sintiera un poco abrumado. También pensó que Luffy haría directamente del eslogan algo así como voy a ser el rey de los piratas. Como Luffy pidió consejo, Mochen ya estaba preparado y dijo. Luffy, dije que quería cambiar el mundo. Hay mucha gente en este mundo que sufre. Estos sufrimientos los provocan los piratas y también los marinos. Irónicamente, algunos piratas son incluso más justos que los marines. Hay muchas razones para esta distorsión, y la raíz es la distorsión del régimen en la cima del gobierno mundial. Quiero que el mundo sea un lugar mejor. Piratas como Alviga y Clown Buggy ya no aparecen. Y los marines como el Coronel Monca desaparecerán. Al menos, que la gente como ellos pueda contenerse y no hacer el mal imprudentemente. Los que hacen el mal también serán castigados a su debido tiempo. Zoro estaba un poco conmovido. Este deseo se sintió más difícil de realizar que su ideal del espadachín número uno del mundo. Nami forzó una sonrisa y dijo. Pequeño Mochen, realmente todavía eres un niño. ¿Cómo puede este deseo hacerse realidad? Mochen sabe lo que piensan sus socios. Pero él realmente había visto un mundo así. La vida de la gente común no es fácil, pero la mayoría vive y trabaja en paz y satisfacción. Mientras no seas un holgazán, no te morirás de hambre. La clase privilegiada no ha desaparecido, pero tampoco se han atrevido a utilizarla temerariamente. Una vez que cruce la línea, será arrastrado fuera del altar por la marea de la gente. Desafortunadamente, no he estudiado cuidadosamente la técnica de matar dragones del maestro. De lo contrario, definitivamente puedo unirme al ejército revolucionario como cuadro. Mochen continuó. Si tuviera que establecer el eslogan, creo que sería así, antes de que Mochen pudiera terminar de hablar, sonó un grito áspero. Ah. Eres tú, el payaso Buggy. No creas que no te reconoceré si te quitas la máscara. Usop apareció en la puerta del restaurante, señalando la emoción de Luffy. Gritó por todo el pueblo, pero nadie le creyó. Ansioso, pensó en regresar a la costa para investigar la situación, pero accidentalmente vio a Clown Buggy en este restaurante. Luffy miró a su alrededor y luego se señaló a sí mismo. ¿Y? Usop tembló por todas partes, pero aún así lloró. No sean arrogantes, muchachos. Mis diez mil hombres se están precipitando. Fuera de aquí si no quieres morir. Roto. Un asartén golpeó a Usop en la cara. El dueño del restaurante regañó enojado. Usop, deja de causar problemas. ¿Qué quieres hacerle a mi invitado? Después de un rato de ruido, el malentendido finalmente se resolvió. Con curitas en la cara y vendajes en su larga nariz, Usop se rió y dijo. Ja ja ja, eso es lo que es. Le quitaste ese barco a Buggy el payaso. Chicos, ustedes son estupendos. Realmente me asustó hasta la muerte, ja ja, no, es una lástima. Si realmente son los piratas de Buggy, entonces puedo mostrarles mis habilidades. Usop es tímido, pero una persona muy sociable. Después de confirmar que Mochen y los demás no eran hostiles, rápidamente se llevó bien con ellos. Mochen escuchó las grandes palabras de Usop con una expresión sutil. Aunque Usop no tiene demasiado poder de combate, nace con el fruto de la suerte y el fruto de la causalidad. Aunque una persona completamente ordinaria. Pero tiene la fortuna que desafía al cielo para romper cualquier callejón sin salida. Al mismo tiempo, todo tipo de piel de vaca que sale de esa boca a menudo se realiza de varias maneras inexplicables. Y decir todo tipo de palabras frustradas se convertirá en una bandera inversa. Es solo la profecía de Dios. Ustedes están buscando un socio que pueda conducir un bote y un bote grande, en este caso, justo cuando Usop estaba a punto de decir algo, de repente cambió de opinión y dijo. ¡Qué lástima! También has visto, este es un pueblo pequeño, me temo que te decepcionarás. Capítulo 29 Comprar un barco Ah. Es hora. Jefe, las comidas de estos invitados se cargan a mi cuenta hoy y los trataré. Después de algunas charlas más, Usop se despidió de todos. ¿Qué pasó? Parece tener prisa. Nami era muy consciente de que Usop parecía estar escondiendo algo. Después de un rato, los tres niños entraron corriendo al restaurante con espadas de madera en la mano. Únete a los piratas de Usop. Capitán, estamos aquí para ayudarlo. ¿Dónde están los piratas? Los peinados y colores de cabello de los tres niños son bastante distintivos. Pimientos verdes, zanahorias, cebollas. El dueño del restaurante vio a los tres niños ruidosos, sonrió y no dijo nada. Resulta que él va a ayudar a la niña allí. Es un buen hombre y puede ser mi compañero. Los tres niños rápidamente se familiarizaron con Mochen. Son los socios de Usop. Como el rey de los niños del pueblo, Usop es muy popular entre estos niños. Formaron los piratas de Usop hace unos años. Los tres niños pensaron que Usop estaba en peligro, por lo que vinieron a ayudar a su capitán. Después de aclarar el malentendido, le contaron a Mochen y a otros mucho sobre Usop. Lo principal es sobre la chica del pueblo llamada Kaya. Kaya es el amor de infancia de Usop. Su familia es el hombre más rico del pueblo y posee la única mansión del pueblo. Sin embargo, desde niño, era frágil y enfermizo, y tomaba medicamentos todos los días. Después de que sus padres murieran hace tres años, estaba aún más infeliz. Así que Usop se devanó los sesos para inventar todo tipo de historias exageradas y divertidas, y secretamente iba a chatear con Kaya todos los días para hacerla feliz. Que esta niña enferma y débil que no puede ni salir de casa tenga sustento espiritual. Con el tiempo con Usop, la salud de Kaya también ha mejorado. El capitán debe estar en la mansión de allí ahora. Puedes ir allí si quieres comprar un bote. Pero ahora hay guardias muy feroces allí, y definitivamente no nos dejarán entrar. Los tres niños llevaron a Mochen a la mansión de Kaya. Hay una cerca alta alrededor de la casa, y la puerta está custodiada por dos guardaespaldas vestidos con trajes y zapatos de cuero. Jaja, no puedes vencerme. Entremos y encontremos a Usop y compremos un bote con la gente de aquí. Lucy movió las manos y aparecieron dos barras de energía naranja. Pegó un extremo de las dos barras de energía a la valla y tiró de ellas con fuerza. Goma de goma til de tirachinas, otra capa de escudo circular naranja apareció alrededor de Lucy, envolviendo a las personas que lo rodeaban. Emisión. Roto. El escudo circular fue expulsado. ¿Qué es esto? Podría ser un mago. Ayuda. Con los gritos de los tres niños, todos saltaron la pared y volaron hacia el cielo. En el patio, Usop, quien se subió a un gran árbol, estaba charlando con una chita en el segundo piso de la casa. La chica tiene cabello corto, liso y rubio hasta los hombros, un par de hermosos ojos marrones y una tez pálida. En ese momento, me divirtió la historia de Usop y sonreí. Luego escapamos por el aire con la onda de gran tamaño, Usop, eso es, auge. Una bola de color naranja pálido cayó del cielo y se estrelló contra el jardín de la mansión. Usop y Calla, que estaban charlando, miraron la pelota en el suelo en estado de shock. El escudo de la esfera se levantó y Lucy exclamó triunfante. Aterrizaje exitoso. Todos estaban protegidos por la pelota y no resultaron heridos, pero quedaron atónitos por el impacto. Después de un rato, se levantó torcido. La amable Calla no se preocupó por su jardín destruido, pero preguntó con gran inquietud. ¿Estás bien? Usop se sorprendió, no esperaba que Mochen y otros vinieran aquí. Debido a la influencia de su padre, Usop anela mucho a los piratas. Creía que su padre no iba al mar para ser el tipo de basura que roba a los civiles. Debe haber una búsqueda más noble. Siempre ha soñado con ser un hombre como su padre. Pero Usop también entiende que la mayoría de los piratas no son buenas personas. Por lo tanto, todavía hay algunas precauciones para estos pocos amigos que acaban de conocer piratas. Aunque el pueblo de Shibro es pequeño, en realidad hay un lugar para conseguir un barco grande. Es la familia de Calla, el hombre más rico del pueblo. Usop no quería que algunos de ellos molestaran a Calla. Y Usop también entiende que no importa si habla en grande y se hace llamar pirata. Pero tampoco puedo traer piratas de verdad a la casa de Calla. Con el fin de tergiversar el pasado, Usop se apresuró a decir. Escucharon mi leyenda y vinieron hasta el final para unirse a mis nuevos miembros de los piratas de Usop. Luffy, Nami y Zoro hablaron al unísono, negando muy seriamente. No. Luffy le explicó el propósito a Calla de manera muy simple y directa. Hola, queremos un barco grande, ¿puedes ayudarnos? Tenemos al menos 10 millones de bailes, ¿podemos comprar un bote? Nami se puso furiosa al instante. Cabrón, cómpralo con tu parte. Inmediatamente, Nami le sonrió a Calla con algunos halagos. Somos amigos de Usop, ¿puedes darnos algunos descuentos? Calla sonrió y los amigos de Usop fueron muy divertidos. ¿Quién es ese niño? Nunca había visto a un chico tan lindo. ¿Nunca lo habías visto antes, viniste al pueblo desde afuera? Calla pensó por un momento y preguntó. Disculpe, ¿para qué está comprando el barco? Diferentes botes tienen diferentes propósitos, y es necesario dejar en claro que Calla necesita poder organizar los botes. Luffy respondió sin dudarlo. Somos el mar, antes de que pudiera terminar de hablar, Nami y Usop unieron sus manos para taparse la boca, conteniendo el resto de las palabras. Sin embargo, la voz clara y brillante de los niños de Mochen sonó. Somos piratas y compramos el barco para entrar en la aventura de Grand Line. Pede. La sexta actualización se ha completado. Alguien en casa tuvo un accidente. Lo ha estado escoltando al hospital por la noche. Solo puede codificar palabras temporalmente en su teléfono móvil. Perdón por la actualización tardía. Capítulo 30 Ven y golpeame, nuevo libro para recomendación de colección. Al escuchar esto, Usop solo sintió que sus ojos estaban oscurecidos. Se acabó, ¿no va a ser odiado por Calla ahora? Nami y Zoro están un poco confundidos. ¿Cómo pudo Mochen, que siempre ha sido muy sensato y maduro, de repente volverse tan loco? ¿No sería molesto llamarte a ti mismo pirata? Luffy seguía sonriendo ampliamente, muy satisfecho con el comportamiento de Mochen. Calla no mostró una expresión de disgusto, pero mostró una nueva sonrisa. Ya veo, ustedes son piratas como Usop. Consideraba a Mochen y a los demás como los compañeros de Usop que venían a hacerla feliz. Entre los pocos invitados extranjeros, solo el hombre con cinco cuchillos en la espalda parecía un poco feroz. Otros no parecen piratas. En particular, las dos niñas son muy hermosas, y el niño que se hace llamar pirata es aún más lindo. ¿Cómo podrían esas personas ser los piratas feroces y crueles de los rumores? Mochen estaba a punto de continuar hablando. Una voz fría sonó no muy lejos. Ustedes están traspasando la casa. Déjame ahora. Un mayordomo esbelto con anteojos, una gran espalda y un traje negro se acercó. Al ver a esta persona, la sonrisa original de Calla de repente se puso rígida. ¡Cravate, tú, señorita! No hay necesidad de explicar, lo acabo de escuchar. El mayordomo interrumpió a Calla sin dudarlo, se dio la vuelta y le dijo fríamente a Luffy y a los demás. Piratas, salid de aquí. Volvió a levantar las gafas con la base de la palma de la mano, miró de soslayo a Usop y dijo. ¿Eres Usop, verdad? He oído hablar de ti hace mucho tiempo. Efectivamente, mi padre es un pirata sucio y despreciable. El hijo nacido no será algo bueno. La atmósfera en la escena de repente se volvió tensa. Usop apretó los dientes. No le importaba que lo insultaran. Pero no puedo tolerar que otros insulten a mi padre. El amable Calla gritó por primera vez. ¡Cravatel, estás yendo demasiado lejos, discúlpate con Usop! Las comisuras de la boca de Cravatel se levantaron, mostrando una sonrisa provocativa a Usop, y dijo. Señorita, ¿dije algo malo? No se coló solo. E incluso traer a estos tipos que se llaman a sí mismos piratas. ¿Quién sabe lo que está planeando? Es igual que su padre pirata. Debe estar preparándose para hacer algunos actos turbios. Usop estaba completamente enojado, apretó los puños y gritó. ¡Cállate! No insultes a mi padre. Cravatel le sonrió aún más, se inclinó levemente y movió su rostro un poco hacia adelante, y dijo. ¿Qué? ¿Quieres golpear a alguien? Así es, después de todo, tu padre es un pirata. Ten la habilidad de golpearme. Usop no puede soportarlo más. Levanta tu puño. ¡Auge! Cravat, que estaba lleno de asombro, ladeó la cara y fue lanzado directamente al aire. Tan pronto como aterricé, fue otro golpe. Mochen controló a Meili y continuó golpeando a Cravatel, mientras gritaba. ¡Luffy! ¡Zoro! ¿No lo escuchaste? Él dijo que alguien lo golpeara. Esto es lo que él mismo pidió, no te apresures a satisfacerlo. Usop estaba estupefacto. Sus tres tripulantes infantiles se apresuraron y los pisaron por primera vez. El capitán Usop no es un mal tipo. Maldita sea, su mayordomo es un imbécil. Estúpido. Luffy también se rió y corrió hacia adelante. Lo he soportado durante mucho tiempo. Acurrucándose para proteger sus signos vitales, Cravatel sintió el dolor que seguía viniendo de todo su cuerpo y estaba extremadamente conmocionado en su corazón. En realidad no vio el golpe justo ahora. Justo ahora estaba provocando deliberadamente a Usop. Incluso listo para recibir un puñetazo a propósito, mientras Usop golpea a la gente, tiene buenas razones para expulsar al tipo antiestético. Y también tiene confianza. No hay forma de que este pequeño gamberro fanfarrón pueda lastimarse. Inesperadamente, en los piratas traídos por Usop, la velocidad de alguien es más rápida que su reacción. Y la otra parte realmente está luchando hasta la muerte. ¿Cómo es esto posible? Hay un ataque que no puedo ver claramente. Maldita sea, me matarán a golpes si sigo así. Paso silencioso. Silbido. Cravatel le desapareció en su lugar. Al momento siguiente apareció a unos metros de distancia, como telegransportado. Los ojos de Zoro se congelaron. Este tipo es un maestro. En este momento, Cravatel estaba extremadamente avergonzado. Un trozo de cristal de gafas hecho añicos, el pelo, el traje cubierto de barro, en cuclillas en el suelo jadeando. Una mejilla estaba hinchada, completamente diferente de la mirada fría y arrogante de hace un momento. Fue solo en este momento que Calla se dio cuenta de que las cosas se estaban desarrollando tan rápido que ignoró el truco mágico de la teletransportación del ama de llaves en este momento y gritó con gran preocupación. Cravatel. ¿Estás bien? Cravatel le reprimió la ira en su corazón. Espera, el plan está a punto de cerrar la red, ocúpate a dos bastardos repentinos después de mañana. Ocultó la sonrisa triunfante de la conspiración exitosa y dijo con una mirada desconsolada. Señorita, usted lo vio. Qué terribles son estos piratas salvajes y viciosos. Al escuchar estas palabras, Mochen se rió, una voz clara con un poco de desdén. ¿No te da vergüenza decir tal cosa? El excapitán de los piratas del gato negro, el gran pirata con una recompensa de 16 millones de baile y... Cloud de cientos. Fin de este capítulo.